...de Regrai recién, nunca antes, nunca en partidos anteriores tampoco, a voz de cuello. Impresionante. Amigos y amigas, Juan Pablo Varsky y la formación de Francia. Y ahora hice en el arco, Koundé, Varane, Conaté hoy por Upamecano y Teo Hernández. En la mitad de la cancha, Chouameni y Fofaná en el eje, reemplazante de Raviot. Griezmann por donde el equipo se lo pida, Dembélé y Mbappé por los costados, Ilvello. Olivier Giroud, el 9. ¿Cómo te quiero, Mundial? Porque me enamoraste desde chico. Y haces que cada vez que te vea, sienta mariposas. Porque contigo no hay monotonía, solo emoción. Y sin importar que tenga que esperar cuatro años, yo te quiero igual. Porque me queda la ilusión de volver a verte. Para los que sienten ese amor. Bet Play, patrocinador oficial de La Pasión del Fútbol. Autoriza con Juegos. Encuentro de capitanes ya en la mitad del campo de juego. Aquí está Drew Fisher, el canadiense. Principal en VAR. El árbitro, el mexicano, Jesse Ramos. Y ahora, y ahora la formación de Marruecos. Aquí está el sueño africano. Hoy con cinco defensores. Bono, el arquero. Los laterales, Hakimi y Mazraoui. Tres centrales, el Yamik. Dari y Saiz. Nos juega Gerd. Abiertos en los costados. Y es Bufal en el eje. Unami y el omnipresente. Amrabat. Yunes Enesiri. El delantero del equipo de Vali de Regragui. Sin el oso Yedira expulsado. Y Naguert lastimado. Te digo, Naguert en la primera formación FIFA estaba. Así que si va a dar decisión de último momento. Bueno, aquí lo tenemos en Mbappé. Con esos números que asustan y aplastan. Todo preparado, amigos y amigas. Para el comienzo del partido. El goleador de todos los tiempos en mundiales. Con tres para Marruecos. En Enesiri. La imagen fantástica, cenital, alta. De este estadio de Albaix. Que estará observando ahora su último partido. En esta Copa del Mundo. Escenario de aquel partido inaugural. Aquel Ecuador. Frente a cantar victoria del equipo del profesor Alfaro 2 a 0. Y ahora la junta regresiva. Subite, ven y con nosotros. Se busca el rival de Argentina. Segunda semifinal. En marcha. Tocando la pelota Andrabat. Sale Marruecos. Allí para atrás juega Dari. La pelota lleno. Tiene un mono. Y viene tocando sobre el seguidor izquierdo. De que ahora tienes el Yamek. Allí va tocando el Yamek. Viene la pelota hacia atrás. Y como vos sabés con Digo. Disfruta todos los partidos del mundial. Con multicámaras. Estadísticas en tiempo real. Y mira los contenidos exclusivos de D-Sports. Prueba de Digo sin costo. Ahora mismo ingresando en directivigo.com. En Enesiri. Venía intentando recuperar la pelota de Embele. La tiene en el arranque del partido Marruecos. Atención. Se viene con la pelota Bufal. Frena. El siempre habilidoso. Extremo izquierdo del equipo Marroquía. Aquí la tiene en Rabat. Allí anda el número cuatro. El hombre de Fiorentina. Toca la pelota para el Yamek. El de Valladolid. Esperando Griezmann. Termina cortando. El anticipo. Se viene otra vez tocando Griezmann. Pelota para Dembele. Se viene Guzmán Dembele. A ver el centro. Tocase atrás. Viva. Llegando Giroud. Sale recuperando. Y la deja punaje. En Rabat. En Rabat. Sí que en Rabat. No lo pueden detener. Termina cruzando Koundé. Allí está la cobertura. La marca es de And Rabat. Y la salida intentará hacer en el minuto de la primera parte para Francia. Lo asfixia. Ayer lo salió a Juan Pablo. Primer instante. Este primer tiempo aquí en el Bight. Semifinales en juego. Darí, marcador derecho. Saiz por el centro. El central izquierdo es Elzamic. Esa es la distribución de espacios de los tres zagueros marroquíes. Hakimi y Mazraoui los laterales. Es ensordecedor. El grito permanente, constante, profundo por los marroquíes. Tiene la pelota Griezmann. Allí juega para Mbappé. Va anticipando. Buena. Buena, buena. Primero ganando Hakimi. Tiene la pelota en el comienzo del partido de Marruecos. Mazraoui. Toca el de Bayer Múnich. Viene jugando para Roman Saiz. Allí deja la pelota para Darí. Volvía para tenerla Hakimi. Unaji. La tiene Unaji. Sale Marruecos. Pedida delante de Zillej. Lechel. ¿Atrás? Sí. Control. Este es Elzamic. Sale el seleccionado marroquí. Dos minutos. Espera en la final del domingo Argentina. Croacia estará el sábado en el Estadio Jalifa. En el partido por el tercer puesto. Anrabad. Este partido y solo quedarán dos. En la definición de la Copa del Mundo. Y el más importante de todos, la final. La gran final de este Mundial de Qatar. En la salida, el Yamic se presenta como un lateral. Y lo manda adelante a Mazraoui casi como un mediocampista. Obviamente que el 5-4-1 es el orden defensivo. Pero va a haber mucho cambio de posición. Y sobre todo una búsqueda de meter una diagonal con Bufali y dejarle el carril a Mazraoui. Fijate dónde conduce el Yamic y dónde está parado el lateral, el número 3. Bien pegado a la raya en campo rival. Otra vez la pelota para Roman Saiz. Se la tiene Marruecos en el comienzo del partido. La pelota de los Marroquíes. Siempre en uno de rojo por ahora. Otra vez tocando un Aji. Y Francia Agus nunca ha presionado el primer pase. Empieza a cortar circuitos de juegos acá. Sobre todo con el futbolista rival que está de espalda. Ahí fíjate cómo salta y gana. Y ahora Garrate que se viene con la pelotita a Francia. Y ataca a Francia y la busca a Francia. No podía hacer pie. Allí intentando recuperar cuando picaba. Cuando se corría a la derecha a Giroud. Llegaba a Fofana. El Yamic. Hoy sin Rabiot. Sí con Joameni y con Fofana. En la mitad del campo de juego. El seleccionado francés. El defensor del título. Sale tocando buena pelota un Aji. La puso para Sigue. Va cortándose adelante. Gana Tío Hernández el de Milana. Otra vez el salto. La meta es Hakimi. La pelota que se ha perdido afuera. Lateral Conteo. Pelota para Francia. Se cierra Bufal. Se cierra Koundé. Ahora, por supuesto, como Francia tiene la pelota, se presenta el 5 como clásico lateral derecho. Pero es un ajuste que hemos visto. Bufal va a tratar de influir más por el medio. El lateral será de Mazraoui. Y Koundé cada vez que Bufal se tiró al medio, siguió ese recorrido. Ensordicedor afuera la silbatina de los marroquíes cuando tiene la pelota Francia. La va llevando Rafa Barán. La sube. El de Manchester United. Ataca. Eriks Ombra de Madrid jugando. Para Dembélé. Allí vuelve, retrocede. Y deposita, juega atrás. Fofana, Valdemónaco. El hombre de ascendencia maliense. Toca la pelota sobre la izquierda. Multiplica por aquel lado. La busca Mateo. Todos los rojos en el plano de la cámara. Están todos agrupados en 12 metros. Allí tiene la pelota Barán. Quiere pasar y pasó Griezmann. Agarrate. Allá va Francia. Por el primero. Se viene Antoine. Será atrás. Viene Mbappé. El rebote. Le quedó aquí. Lleana. Ahí está Mbappé. Llega Bono. El rebote arriba. Viene. Gol, gol, gol. Gol de Francia. Gol, tío. Gol. Sí, 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 sí. De Francia. Gol de Francia. Teo Hernández. Llegó al rebote. Llega en Mbappé. Le quedó arriba. Lo hizo Teo Hernández. Sueña con la final. Francia. Arranca arriba. Le gana a Marruecos. 1 a 0 en el comienzo del partido. Teo lo hizo. La mueve de lado a lado. Clave el desmarque de Griezmann. Más delantero en la jugada. Va a pagar el Yamique. Ahí quiere cortar y pierde. Y ya la jugada tiene viento a favor para Francia. Mbappé no puede. Todavía no entra en cuadro Teo Hernández. Y mirá cómo define. Un recurso de goleador. Le queda arriba, pero mete la pirueta. Porque si la dejaba bajar, le daba tiempo a Bono achicar. Fíjense dónde está la pelota. Y cómo el balance del cuerpo es perfecto para darle con el empeine. Una definición estupenda. Era un recurso genial de Teo Hernández. Que no había empezado el Mundial como titular. Se lastimó a su hermano. Una lesión grave. Y ahora es el dueño del puesto. Y acaba de destrabar el partido con un golazo. El primero que le marcan a Marruecos. Más allá del gol en contra de Aguert. Ante Canadá. Con este gol son 100 dólares. Más que directo y bidona a la fundación. Power Chair. Y ahora a Francia 6 minutos. Con el gol de Teo Hernández. Que no estaba ahí de casualidad. Cuando Francia ataca, el costado derecho es de Dembélé y el costado izquierdo de Hernández. Mbappé se cierra como vimos en la jugada del gol. Y comparte el frente de ataque con Giroud. Como Paweł, Yamik. Ese intento de anticipo sobre Griezmann. Sale con la pelota Marruecos. Intenta reaccionar con Signej. Tocando la pelota para atrás. Deja que se pasen la pelota a los tres centrales. Pero cuando un jugador marroquí recibe de espalda, tiene uno o dos franceses. Qué bien que juegue un ágil. Qué bien que juegue al ocho. Pelota fuera. Lateral para Francia. De manos. Jugará Kunde. Mirá cómo define. Porque en un momento Bono lo espera. Dice, bueno, la va a dejar bajar. Y ahí yo voy a estar listo para cubrir ese remate. Pero Teo Hernández no le da tiempo. Toca a Dari. Viene la pelota para Anrabá. La pelota la tiene Marruecos. El partido es de Francia. Lo gana 1-0. Rompe. Y allá baja Hakimi. Qué linda. Picón de Ciri. Atención por la izquierda. La pide Bufal. Baja Hakimi. Hakimi tocará hacia atrás. Se va metiendo en zona. Falta. No. Bueno. Y agárrate con todo. Se viene Francia. Mirálo afuera Mbappé. Mirálo afuera Mbappé. Se viene con la pelota Francia. Atención. Levanta la mano. Alza la mano por el punto penal. La tiene Mbappé. Lo marcan Rabá. Y está por abajo. Tiene la pelota. No le quedó por muy poquito. A Fofana. Terminó rebotando. Y la tiene Griezmann. Allí conduce. Armando juego. Armando fútbol Francia. Barana. Hunde. Otra vez para Griezmann. Para atrás. Juega. Alex Hombre de Barcelona. La tiene Barana. Ocho minutos. Con gol de Teo Hernández. Con gol de Teo. Este hombre está ganando Francia. 1-0. Mbappé. Hakimi otra vez ganando. Bien Hakimi. Y hasta acá. Ganó seguido. Pero esto recién empieza. Unaji. Frena Unaji. Otra vez la guarda. Y para allá va. Tocando la pelota al hombre del hangar de Francia. Soltó para Hakimi. La tiene Siguej. Me gusta el arranque del partido. Va Hakimi. La pudo parar. Amigos y amigas. Era saque de arco. Hay saque de arco para Francia. Francia lo libera a Mbappé. Mbappé no persigue a Hakimi. Se abre Fofana. Fofana que ha tenido un par de intervenciones valiosas. Y claro. Queda con un triángulo. Con Chouameni de vértice retrasado. A su izquierda Fofana que es el que ayuda a Teo Hernández. Y a la derecha del jugador de Real Madrid Antoine Griezmann. Siempre inteligente para detectar lo que necesita su equipo. También en términos de cobertura de espacios. Tiene la pelota Cunde. Abrazo muy grande allí en las oficinas de Direct TV Argentina. Argentina siguiendo todos trabajando y siguiendo el partido. Abrazo a todos. Esperando al rival de Argentina. Bernesini surge y saca desde el fondo con AT. Aquí la tiene Bono. Andrabat. Despedido salió este hombre. Regragui. Después del gol decíamos. Jugador de selección entre 2001 y 2009. Campeón de la día que ataría hace poco con Aldu Haigle en 2020. Va a cerrar. Y toca hacia adentro. Qué buena para Unagi. Va Marruecos. Atención. Aquí está. Le pegó. A la reis. El rebote le va a quedar la pelota a Khakimi. Bien Marruecos. Bien Marruecos. Con corazón. Luchando. Peleando. Surge Dari. Pelota fuera. El lateral será para Marruecos. Qué linda. Está JP. Sí. Porque había poco espacio. Y encontró la jugada con un Unagi. De estupenda Copa del Mundo. Seca atacando. Suyer. Allá va Marruecos. La aguanta el autor del gol. Ahí la tiene, tío. Saca la pelota a Teo Hernández. No le quedó a Giroud. Andrabat todo de Marruecos. Ahora tiene la pelota. Intenta manejar el partido. Va Marruecos. El Yamek. Otra vez tocando. Unagi. Pelota para Bufal. Juega Bar. Para el 17. Toca para Jaquemi. Alza la mano por el segundo palo. Maserraoui. No ha hecho el centro. No hay falta. Entiendo. Sale perfecto. Sin infracción Francia. Allí tiene la pelota. Fofana. Va tocando para Koundé. Es un sordecedor. El apoyo. El griterío. El aliento de los marroquíes. No podía más ser Raoui. Y Dembélé con cancha para ir. Frena y agarralo. Ahí se viene Usman. Dembélé toca la pelota para Griezmann. Allá arriba está Mbappé. Allá arriba está Mbappé. Qué pelota va Mbappé. Parecía falta el enlacimiento. Había fuera de juego antes. Ese sí. Amigos y amigas. Estilo libre para Marruycos. Interesantes ajustes hace Francia para que Mbappé no se desgaste en recorridos defensivos. Esta es la jugada de Unaji. Ya superada la línea de medios. Y Lory siempre tiene una buena atajada por partido. El balón no pica. Esto lo ayuda. Pero tenía potencia y muy buena dirección. Los franceses de un lado. Los marroquíes del otro. Qué clima, Dios. Qué lindo mundial. Y con Argentina en la final. Y te cuento. Allí tiene la pelota Cundes. Ane Bárbaro. De largo pasaba. Andrabat. Y la cancha, obviamente, como la mayoría de los estadios de los campos de juego, también sufriendo la cantidad de partidos. Ya está. Bastante rápida. Se hace difícil hacer pie en el centro. Tiene la pelota Francia. Ya nos cuenta. Este 1 a 0 parcial Juan Pablo Varsky. 12 minutos. Tocando cortito a Varane. Sube la pelota a Varane. La pide. Allá lo lejos. Y ya picó Griezmann. Dembélé. Ahí la tiene Dembélé. Toca para Varane. Tiene Francia la pelota. Aquí avanzando con Coratera. Trae el campeón del mundo. Va con la pelota al de Liverpool. Frena y toca para Varane. Y ahí la guarda por ahora Marruecos. Que se está quedando afuera de la final. Que por ahora está con Croacia en el partido del sábado. En Jalifa por el tercer puesto. Pero falta un montón todavía. Lateral entonces. 12 minutos será para Marruecos. En las manos de Mase Raui. El Yamek. Y aquí la tiene. Un aje. Y aplauden afuera a los franceses. Y la pelota para Hakimi. Bueno, sale Marruecos, Juan Pablo. Sí. Retrocede Dembélé. Afuera la pelota. Lateral. Retrocede Dembélé. Delante de Koundé. Griezmann. Y se abre sobre la izquierda. Y se abre sobre la izquierda Fofaná. Delante de Teo Hernández. Y Francia en el repliegue es 4-4-2. ¿Cuál es la intención? Que Mbappé no retroceda. Que no se desgaste en ese recorrido. Lo hizo contra Inglaterra. Y lo hizo contra otros equipos. Polonia también. Involucrando a Rabiot. Ojo que la va a ganar Dembélé. Ay, mirá vos, salió el Yamek. Eso tiene Dembélé, ¿no? Quizás uno se queda con Griezmann. Obviamente está muy bien con Mbappé. Pero juega bárbaro. También viene el once. Decía Juan Pablo Sarunaje. 14 minutos. Hakimi. La partida cortita en Rabat. Toca para la izquierda. Sijek. Allí baja Sijek. Francia te engaña. Te hace creer que tenés el control del partido. Pero lo tienen ellos. O sea, la propuesta de Francia es que... Vos manejes la pelota en el terreno que ellos quieren. Y después salir rápido en contraataque a partir de una recuperación. Qué bien pasaba con ese balón Hakimi. Lo marcaba. Le cometía falta Fofaná. Tiro libre para Marruecos. Está muy bien Fofaná. Más allá de este FAO que le cobraron. Ha recuperado muchas pelotas. Y ahí se ve claramente el 4-4-2. Dembélé, Griezmann, Chouameni, Fofaná. Y Mbappé libre. Es un camaleón Francia. Te hace creer. Te lleva el partido a su color. Y después te lo cambia. Hay tiro libre para el seleccionado Barroquía. Bueno, Marruecos por arriba. Está en Neseri. Ya llegó el Yamek. Ya anda por allí también Dari. A ver, a Barça y ganó 6. Tiene potencia aérea Marruecos. Pone la defensa metro. Dos metros afuera. El Aya Grande, Francia. Va el tiro libre. Así va al centro. Punto penal. La busca Dari. Ganaba la pelota. De cabeza con la Thea. Así aparece para sacar la Thea. Sale el autor del gol. Le pega lejos a Thea Hernández. Balón para Dembélé. Y agarralo. Ahora se viene Dembélé con la pelota. Lanzado y en velocidad frena Dembélé. Ahí la tiene. Lo corría un ágito. Cosa atrás. Pasaba de largo el Yamek. Chouameni. Hizo un golazo. El primero. En la victoria de Francia frente a Inglaterra. Chouameni. 15 minutos. Tocando la pelota para Koundé. Atrás la pide Barana. Aquí la tiene otra vez Dembélé. Otra vez. Ahí está Barana. Dembélé y Teo. Fíjate. En la misma línea. Koundé ejerce de lateral derecho bajo. De tercer central. Pero fíjate. Pegado a la raya derecha Dembélé. Pegado a la banda izquierda Hernández. Así tiene cubierto el campo Francia en ataque. Se viene con la pelotita Barana. Allá picó Giroud. Ojo que está para dar el zarpazo en cualquier momento. Otra vez Francia. Mbappé. Le va a quedar a Chouameni. Por muy poquito. No llegó el Mesiri. Conmovedor esa defensa corta. Son guerreros. En batalla. Respaldando uno al otro. Los barroquíes defendiendo. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Es una marea de futbolistas. Baja Kimi presionándose. Viene Teo. Toca Teo. Pelota. Buscando a Aria. Buscando a Mbappé. Sale en Rabat. Lo persigue Giroud. Está ganando Francia. Gol de Teo. Gol de Teo Hernández. 1-0. Un ají. Y atención que se viene Bufal. Va Bufal. Continúa con la pelota. Ahí está Bufal. Tocó afuera. Tiene el empate. Le va a pegar. Le dio Sigueja. Afuera. Afuera le pegó. Puede pasar. Saque de arco. Ha llegado a Marruecos. Me gusta mucho el partido. Saque de arco. Sí, sí. Es un partidazo. A Sigueja le quedó para la derecha. Es zurdo puro. Los arranques de Bufal. Fíjate cómo se perfila ahí ya. Le ganó a Chouameni. Supera a Dembélé. Y en el momento exacto, antes de que un central lo presione, hace jugar a Sigueja. Gambetea. Va para adelante. Es atrevido. Valiente. Y atención que se viene con la pelota. Atención. Y le pegó. Palo. Pegó en el palo. Giroud apareció. Palo, palo, palo. Y afuera. Ay, Francia. Como dijiste, tiene la pelota Marruecos. Lo controla Francia. Mirá, ahí tenés otra. Juan Pablo. Otro error. Fíjate, un lanzamiento largo. Este pique fatal. Se equivoca. Ahora Saiz. Y Giroud no tenía un pase claro. Le queda para la zurda. Y clank. Bono estaba semiderrotado. Pero de un pelotazo, un error de cálculo en el primer gol del Yamique. Hoy Saiz, Francia, esas fallas, no te las perdona. Te equivocás. Sí. Y sacás del medio. O casi. Hay un jugador que no está bien en Marruecos. Lo mandaron a moverse. Vamos a repasar quién es. Ahí está buscando la pelota el Messi. Y viene para juntarla y para traerla el Yamique. Ha tenido buce, dos errores capitales Marruecos. El Yamique y Saiz. Uno lo castigó Francia con el golazo de Lucas Hernández. Y aquí casi duplica Giroud. Pero, a ver, es una obviedad. No te puedes equivocar contra Francia en una semi. Porque Francia es cínico. Ok, vos tenés la pelota. Tocá, jugá con tu público. Vos te equivocás y yo te hago el gol. ¿Así juega? Así es Francia. Claro que sí. Y cero crítica. Es todo elogio. La contundencia es un valor en el alto rendimiento. La eficacia de detectar errores del rival. Esconder defectos propios. Exprimibilidades. Y, por supuesto, exponer la falla del adversario. Esto ha hecho Francia. Más allá de que Marruecos ha tenido chances. Y ha protagonizado el partido acaso como nunca antes en los cinco anteriores. Bajaba la pelota Giroud, que recién tuvo el segundo y pegó en el palo. Sale tocando Saiz. Ya pide la pelota a Hakimi. Se va arrimando Sillej. La tiene Marruecos. Gana Francia con este resultado. Argentina-Francia el domingo. En la final de la Copa del Mundo. Hakimi. Unaje. Va Marruecos. Va Marruecos. Pide Nesiri por el área. Allí recibe la pelota en Ravar. Retrocede. Marca posiciones. Pona la Francia. Bateo encima. Otra vez la descapulaje. Sigue. Va al centro. Linda al área. Lo veis. Desde el arquero de Francia. Es del capitán de Francia que va saliendo. En 19, casi 20 minutos. Y la traicunde. Avanza. El ex hombre de Sevilla tocando para Schoemeny. Otra vez viene para Baran. Y que la tiene el de Liverpool. El balón es para... Que avance desde el fondo. Córrate. Marruecos bus promedió 31% de posesión. En este partido tiene el 58. Un registro bien, bien diferente. Opuesto al de toda la Copa del Mundo. Otra vez la pelota para Conate. Y Francia quiere que Marruecos la tenga. Más allá de este control que hacen con los centrales. Pasándosela entre ellos para que Marruecos salga. Bueno, lo llamó Malá. Titular habitualmente. El que completaba la mitad de la cancha. Hoy afuera lo llamó y se vino un cambio a Marruecos. Vamos a ver quién no está bien. Para mí un central seguro sale. Sí. Pero tendrá que ver con alguna cuestión física. O es ajustar rapidito. Porque yo los veo a todos, casi todos bien. Ahí está tocando la pelota Mbappé. Va a querer más falta el ataque de Mbappé. Se vuelve loco. Mbappé, ¿qué le pasa? Hay tiro libre para Marruecos. Se va Saiz, ¿eh? Saca un central. Se va Saiz. Sí, saca un central. Sí, 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 sí. Es que además el 5-4-1 le había permitido a Mbappé jugar de 9. Para Francia era sencillo tener la amplitud. Fíjate que ahí pide el cambio. Sí. Había llegado con lo justo. Pero hoy no pudo. Sí, los tres centrales llegaron con lo justo. A Gert y Saiz fueron la pareja titulares. Y fíjate que termina jugando hoy con el Yamiki Dari. Que eran las alternativas. A ver, Saiz sale porque está lesionado. Pero no tenía sentido poner otro central. O incluir un jugador en la saga. Porque además ese trío de centrales le permitió a Mbappé jugar con Giroud. Y tener la amplitud con Dembélé y un Lucas Hernández subido a la zona de medios. Ahora vuelve el 4-3-3. Bien, bien marcado. Con Amrabat como vértice retrasado del triángulo. Dejaba la pelota más Raúl de Bayer Múnich. Tocando para el Yamiki. Ahí estaba Dari. Andrabat otra vez para Dari. Sale Marruecos. Amará adentro, Saiz afuera entonces. Y la cinta de capitán. Que la tiene Siguej. Aquí la tiene Bono. La pide por la derecha Siguej. Toca la pelota para el Yamiki. Sale Marruecos. Creo Busquen el error de cálculo que terminó con el remate al palo de Giroud. Que fue de Saiz ahí. Dijo, no puedo más. Sí. Me parece que ahí estuvo el reflejo. Aquí la tira Unaje. Con este resultado, Francia finalista de la Copa del Mundo. Ya pasamos los 20 minutos. Andá, le dice Unaje. Andá, pasá, pasá. Le dice Bufal. Marraue. Viene para Unaje y lo va a perder Dembélé. Unaje lateral de Francia. Comenta por Die Esports el señor Juan Pablo Varsky. Argentina espera en la final. Aquí está ganando Francia, Juan Pablo. Marruecos tiene a Mazraoui. A Bufal. Y a Unaje en el costado izquierdo. ¿Quién se sumó a reforzar el sector derecho de la defensa de Francia? Griezmann. ¿Por qué? Porque el equipo no necesitaba ahí. Es un deleite ver jugarlo en la cancha. A Antoine Griezmann. Sabe todo. Entiende todo. Y cada movimiento tiene una lógica. Con y sin pelota. Balón de Jean-Ménie para Griezmann. Recuperó la pelota a Bufal. La dejaba en Unaje y toca para Mazraoui. Ahí va saliendo de a poco Marruecos. El Yameek. Estamos llegando a la mitad de la primera parte. Lo está ganando Francia. Con aquel gol de Teo. Con aquel gol de Teo Hernández. En el comienzo mismo del partido. Frena y va para allá. Sigue. Tocó buena pelota para Hakimi. Se viene Hakimi con la pelota. Suelta para Bufal. Alza la mano por el área. Amalá. Ahí la tocan para Amalá. La tiene el de Estándar Dieja. El hombre del fútbol de Bélgica. Hakimi. Va Hakimi. Valde Pesoye. Ya tocó la pelota. Através a la derecha. La pide cortita por aquel sector. Y se la dan rápidamente. Amalá tocaba. Amalá peleaba por esa pelota. No podía. Hakimi falta. Bueno. Se lo tiró libre para Francia. Entonces anda por el piso Teo Hernández. Francia con Conaté. Chamení y Fofaná. Tiene tres jugadores ganaduelos. Son muy difíciles de pasar. Son muy fuertes. Y mucho más cuando presionan a un jugador que está de espalda. Allí la tiene Conaté. Tocando balón para Varane. Somos Die Sports. Disfrutamos de la Copa del Mundo. Esperamos la gran final. Esperamos por Argentina. Y por el ganador de este partido. La final del Mundial con Argentina. Por Die Sports. Y para todo el continente. Tocando a Loris. Jugando. Balón para Conaté. La pide Varane acá. Él es Rafa Varane. Avanzando Francia. Y el pase largo. Qué buena pelota. Pulso para Mbappé. Va Mbappé y sube. Y gana de Cabilizadari. Viene Fofaná de frente. Ganando el hombre de Mónaco. Ahí está otra vez levantando Fofaná. Va a sacarlo. Para. Mira. Y juega Hakimi. Yamik. Marca Giroux. Ojo Bono. Ojo Bono. Presiona Giroux. Y tocó para afuera. Y Mbappé. Y Mbappé sobre Daré. Le pega Firmin para adelante Daré. La perseguía Amalá. Va ganando muy bien Amalá. Se quedó dormido. Y la perdía Corate. Falta. Falta. Mirá vos. Qué error de Corate. Primero en el control. Después cometiendo falta. Hay tiro libre. Mitad de cancha. Por la derecha. 24 para Marruecos. No tiene central zurdo Marruecos. Y Francia va a apretar esa salida. Con el Yamiki y con Daré. Ahora con 4 en el fondo. Veremos más duelos entre Mbappé y Hakimi. Pero cuando Francia ataque. Sube Hakimi. Y Mbappé se queda ahí en el frente de ataque con Giroux. Y quedan los dos centrales marroquíes contra los dos atacantes franceses. El relevo es Amrabat. Muy amigos es Amrabat y Giroux se abrazan. Porque Giroux bajó a marcarlo. Fíjate que ahí lo sigue. Y Amrabat como dijo. ¿Qué haces acá? Anda arriba. No me moleste. Bueno ya lo han enfrentado. Uno en Fiorentina. Otro en Milan. En partidos de la Serie A. Pero es cierto. Mirá. Y se da otra vez. Ahí sí. Otra vez. Otra vez. Sí, sí. Se viene a Amrabat con la pelota. Estamos con Juan Pablo Varsky por The Sports. Aquí en Albaith. En Alhor. En el norte. Qué linda. En el norte de Qatar. Donde ataca Amrabat. Donde pide la pelota Amalá. Atención. Se viene a Amalá. Va Marruecos. Agarrate. Jaquim y le pegó. Terminó rebotando la pelota. Terminó pegando en Górate. Y Mbappé. Y Mbappé. Y esto es Francia. ¿No? Y anda a agarrarlo a Mbappé. Y anda a agarrarlo. Y ilumina Mbappé. Se equivocó. Ay, lo que hizo Unaji. Qué pedazo de jugador que hizo Unaji. Por favor. Qué bien. Tiro libre para Marruecos. Unaji, Bufal. El arte de la gambeta. Del uno contra uno. De eso que no hay que perder nunca. El engaño. Todo bien con los dos toques. Control y pase. Está perfecto. El fútbol también se juega así. Pero dame gambeta. Dame engaño. Dame freno. Bueno, además de eficaz y productivo, es bellísimo verlo. Tocando Hakimi. Sí, es que está bien Marruecos también. Francia juega. Pele. Uy, uy, uy. Qué feo pegó. Yo no sé si no es acción de juego en sí. Lo van a amonestar igualmente. Pero cayó feo Teo. Tarjeta amarilla a Bufal. Le ha amonestado. Tarjeta amarilla a Bufal. Tiro libre para Francia. Pero ahí lo tenía agazapado también Marruecos esperando. Mira, mira acá. Ahí. Vos sabés que es un choque. Es un choque. Sí, sí, es un choque. Obviamente el que peor la pasa es... No. 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 Gracias. 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 Ahí va la pelota para Mbappé, va Mbappé, 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 Mbappé. Le pegó, casi en la línea. Sacando la pelota al Yamik, no desaparece el peligro. Giroud lo perdió. Lo perdió Francia, lo perdió Giroud. Qué chance. Rapidito. Bueno, Francia es así, eh. Se la das, tiene una chance. Y va, y va, y busca. Tuvo el segundo. Mbappé primero, Giroud, después lo que perdió Giroud, por Dios. Saque de arco para Marruecos. La exuberancia de Joamení. Recupera la pelota, gambetea, va para adelante, y después el toque genial. Define Mbappé, despeja Marruecos, y Joamení de primera se la da a Giroud, que creo que tenía tiempo de pararla y definir más cómodo. Sí, se apuró, ¿no? A ver, se apuró. Tenía tiempo de pararla. Pero en esa jugada Joamení montó todos sus atributos. Recuperó, condujo en velocidad. Superó al rival por habilidad y por velocidad. Le puso una pelota de gol a Mbappé. Siguió atento, puso otra pelota de gol a Giroud. Creó dos chances en la misma jugada. Bueno, bueno, ojo, ojo con Griezmann. Lo decías hace 15 minutos, Juan Pablo. No te podés equivocar con Francia, eh. No te podés equivocar con Francia. No te podés equivocar con Francia. Aparece cruzando Barán. Toca, tac, tac, tac. Francia. Ahí está Griezmann. Falta. Aparecía Damalá. Upa. Fuerte en rabá. Falta sobre Joamení. Mirá el banco de Francia. La protesta de Gendouzi. Desde James. De todos, dos por el piso. Estiro libre para los franceses. Francia te hace creer que sos protagonista cuando en realidad sos la próxima víctima. Cuando crees que la estás pasando bien, en realidad es el prólogo a pasarla muy mal. Excelente. Y acá todavía hay sueño como no soñar Marruecos. Si falta mucho todavía Dembélé con la pelota. Mirán fuerte como en todo el mundial afuera los marroquíes. En la cancha Francia gana. En 37. Gol de Teo Hernández. 1-0. Ya está bien Teo. De hecho, también se sienta Camavinga. Aquí la tiene Koundé y la pelota. Tocando para Barana. La dejaba Conate. Koundé. Y atrás con Lory. Se juega Qatar 2022 y llegan los goles. Hashtag goles directv por cada gol convertido durante el mundial. Directv donan 100 dólares a la Fundación Powerchair. Dedicada a potenciar el fútbol en sillas de ruedas motorizadas. Y viene Joameni buscando. Y gana. ¡Ay, Joameni por Dios! Frente a Anrabad. Se viene con la pelota Joameni. Tocó ese atrás. Fofaná. Más atrás con Conate. Lo corre Nesiri. Teo. Ahí la tiene el hombro de Milan. Sale. No, no sale. Viene para atrás. Tocó para Loris. Y otra vez el balón es para el seleccionado francés. Barán subiendo la pelota. Lo gana Francio 1-0. Pide lejos Giroud. Va el pelotazo. El pase largo para Mbappé. Surge. Y de cabeza Dare. Unaje. Hace un rato no la toca. Y cuando la toca Marruecos tiene esto, ¿no? Sale Unaje. Sale Unaje. Toca. Rebota. Este es el Yami. No, pero está en todos lados Joameni. En el mundial pasado eran Pogba y Kanté. Joameni recién empezaba su carrera en Bordeaux. Recién salía de los juveniles. Mirá dónde está ahora. Qué bárbaro. Amo y señor del mediocampo. Por favor. Se viene Mbappé. Qué buen anticipo de Teo. Tocó la pelota para Griezmann. Y aquí lo tenés. Y ahí está. Y ahí la tiene Joameni. Viene jugando para Koundé. Atrás Barán. Deposita juego en Dembélé. Qué buena bola. Se viene Griezmann. Nace el segundo. Va Griezmann. Córner. Hay tiro de esquina. Desesperado. El Yami dice no, no, no. Le pegó a él. Le pegó a él. No se miedo. Tiro de esquina. A ver. Tiro de esquina para Francia. No, el último en tocarla es el central. Les toca a los dos la pelota. Pero el último es el marroquí. Otra vez hay córner. Lo esperan a Koundé. Ahí le va a pegar Griezmann. Hay tiro de esquina para Francia. Está para pegarle Griezmann. Alza la mano por el área. A ver Francia por arriba. A ver Francia por arriba. Llegando a los 40 minutos. Allí está para pegarle esta pelota Griezmann. Tomando carrera. Lo agarran. Lo toman. Dentro del área con Atea. Ahí va el centro para Barán. Bueno, anticipo. Bien por Barán. Saque de arco. Pelota fuera. Saque de meta para Marruecos. Saque de meta para uno. La esperaban por arriba. Llegó por abajo. Ya ahí Barán tiene la posición tomada. Le da con la derecha. Y Giroud pendiente de Amrabat. Pensando en el melocampista central argentino. Que va a tener a Giroud como primer obstáculo. Será Enzo. Será Paredes. Paredes, Enzo. La tiene Bono. Direct TV te ofrece mucho más que deportes. Tenemos un canal exclusivo con series internacionales. Documentales de actualidad. Conciertos únicos y variedad en películas. Descúbrelo. On Direct TV. Canal 201 y 1201. También disponibles donde, cuando y como quieras. Gordigo. Tocando la pelota mala. Ah, mirá. Se cayó la monestad de Bufal. Sale Francia con este resultado. Argentina frente a Francia. El domingo en la gran final de la Copa del Mundo. Está ganando Francia. Gol de Teo. Gana Francia 1-0. Sacará con tiempo y calma Loris. Jugando para Barán. Chomene. Otra vez con Barán. Otra vez atrás con el arquero del Tottenham. Se viene Barán. Pide Koundé. Hacia lejos y arriba siempre. Atacando. Buscando el espacio de Dembélé. Toca la pelota Koundé. Ahí la tiene Barán. Que domingo no se espera. Desde muy temprano estaremos. Con toda la previa. Con el recorrido. El camino. Y la final de la Copa del Mundo. Francia tuvo chance clara. Bus para irse más arriba. A ver Dembélé. Va a llegar. Dembélé. Va a llegar. No va a llegar. Dembélé decía Juan Pablo. Saque de arco para Bono. Tiro en el palo de Giroud. La doble chance. Giroud Mbappé. En la que tuvo todo que ver Chouameni. Para Marruecos. Más allá de la posesión. Del entusiasmo. De ese falso protagonismo. Al que Francia te invita. Lo mejor pasa por el resultado. Podría estar. No sé si cerrada la serie. Pero con un gol más a favor de los franceses. El Yamek. Ahí estaba tocando. Hace atrás. Unaje. Sube la pelota. Dare. Mácerragui. Lejos pide Bufal. La tiene Mácerragui. A buscarlo. Iba Dembélé. Pelotazo. A la búsqueda de Nesiri. Y aquí la tiene el arquero. Y ustedes ya lo saben. Esta noche no se pierdan. Luzu Mundial. Desde las 23.30. Por Argentina. Chile. Uruguay. 21.30 para Colombia. Ecuador. Y Perú. Lo podés disfrutar. En Digou. A través de Día Sports. Son los canales 610. Y 1610 de Directv. Si todavía no sos cliente. Descarga Digou. Regístrate. Y disfruta la verdadera catarsis. Sin costo. Durante tres días. Luzu y Directv. Juntos. Hasta el Mundial. Apenas tres pelotas tocó en Nesiri. Francia juega eso también. Querés hacerme un gol de media distancia. Te doy el tiro. Pero el Nesiri. No va a tener una chance dentro del área. Anticipa Siguez. Ganó la pelota. No se fue. Va Siguez. Corta para adentro. Conate. La tiene Siguez. Aguanta. El ex hombre de Ajax. Quería tocar para Álvarez. Se la dejó a Griezmann. Y va Joan Mení. Gana Bufal. Y Joan Mení no pierde nunca. Otra vez la pelota será para Mácerragui. Mácerragui. En la cornisa. Intentura brava. Se perdía. Iba Dembélé. Y cerca. Lo tenía Mbappé. Y cerquita. Aún más cerca lo tenía Giroud. Ahí salida para Marruecos. Agarrate. Se viene Hakimi. 43 minutos. Va Marruecos. Tocando la pelota para Unagi. Se metió Malá. Ahí va la pelota al área. Se viene Hakimi. Está al centro. Pide el mano por el área. Pide el mano en el cruce. A Foricórnar. Tiro de esquina. Por arriba. Va para empatarlo Marruecos. Estupendo cruce de Konaté. Otro más. Había sido clave la apertura de Amrabat. Lo dejaron jugar. Le dieron nada más que un segundo. Y él abrió el juego para la proyección de Hakimi. A ver Marruecos. Vamos a ver. Va por arriba. Luzwenia. El conjunto africano. Grita afuera. Marca algo. Pide algo a su entrenador. Espera. El Yamik por el punto penal. Ahí lo está. Marcando Barán. Tomando primer palo a Malá. Dentro del área bufana afuera. Más atrás. A quien todavía le miden los centímetros en el salto. Del gol frente a Portugal. A ver por arriba Marruecos. A ver por arriba. Ahí está el primer palo. Busque a Madari. La pelota sigue siendo de los marroquíes. La chilena pegó el palo. Ahí está el rebote. La busque a Madari. Y la chilena del Yamik. Mirá vos lo que hizo Marruecos. San Rabá. Le pegó Bufala. Fuera. 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 A lo que ha pasado en el área. Por Dios. Lo que ha pasado en el área. El Yamik. Una pirueta maravillosa. Mirá Juan Pablo. Tuvo el empate. Marruecos. Dios mío. Mirá el recurso del Yamik. La repentización. Tapadísimo. Lloris. Me parece que la tocó el arquero. La manotea. Mirá. La atajada de Lloris. No alcanza a darle de play. Pero el arquero y el caño. Primero el arquero. Otra atajada. Te salva. Te salva. Ya tuvo dos. Sí. Creo que no entraba. Pero igual. Igual. Qué bárbaro Marruecos. Tuvo el empate Marruecos. Lloris. En el resultado abierto. El partido. Gana Francia por la mínima. 1 a 0. Tocando el Yamik. Quién la tiene? 1. En los triunfos de Francia. Siempre hay una atajada determinante. De Lloris. Como mínimo una. Totalmente. Bueno. Acordate. Lo inmediato. Con Inglaterra. Se viene un aje. Con la pelota. Se viene un aje. Lo está marcando Conate. Va con todo para empatarlo. Estamos en el final. Tres más. Tres más. Hasta los 48. Sigue buscando. Se da tiro de esquina. Pelota afuera. Atención. Hay tiro de esquina para Marruecos. Otra vez hay córner para Marruecos. Tres minutos más. Tenemos. Ya superamos los 45. Llegando a poco a las 11 de la noche. Aquí en Doha. Seis horas menos. En Uruguay. En Chile. Y Argentina. Ocho menos. Para Ecuador. Para Colombia. Y para nuestros amigos en Perú. Se da tiro de esquina para Marruecos. Se llama para empatarlo Marruecos. A ver por arriba. A ver también. Al área. Se metió Jaquim. Y todo Francia defendiendo. Todo Francia aguantando. El 1 a 0 ahora. En el área de Loris. Se viene. El tiro de esquina. Buen centro. Arriba el arquero. Quedó ahí nomás. Quedó viva. Y Loris. Se dio arriba de la pelota. Venía un aje. Bien por el arquero otra vez. Protagonista ahora. El capitán de Francia. Saca a Loris. Allá va. El largo pelotazo. Para buscar. Ojo. Ojo, ojo. Abre. Abre. Amagó primero. Y terminó sacando de cabezas. Y la dejaba picar. Iba. Sin un mano a mano con Bono. Otra vez afuera el balón. Claro. El árbitro se enoja. Porque. Regragui interrumpía la carrera de Koundé. Si bien estaba afuera. No dejaba que siga ese camino. Abriendo a Anrabá. Mirá que buena. Buena. Lo pone mano a mano. Y va a pasar Jaquimi como una flecha. Se viene Zijek. Y ya pasará Jaquimi a la derecha como una flecha. Ahí va Zijek. Tocó la pelota para Jaquimi. Centro. Aria para Nesiri. Sacó la pelota Kunate. Otra vez sacando. Se defiende Francia. Se defiende Francia. Retrocede Griezmann. Es un zaguero más. Se cierra Koundé. Y está Chuamenía. Y cinco para el centro. La boca gordita Zijek. Bufal. Jaquimi. La tiene Bufal. Falta. 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 La cobra el asistente. La marca el árbitro. Y otro tiro libre de Marruecos. Con una muy buena imagen termina Marruecos. Esta primera parte. Hay tiro libre para los marroquíes. Empezó a distribuir Amrabat. Y Marruecos mejoró en la calidad de posesión. Tenía la pelota. Y ahora la usa mejor. Hace rato que Giroud no lo molesta. Ningún jugador francés va a la zona. Y está jugando cómodo el cuatro. Que con tiempo y espacio distribuye muy, muy bien. Va por arriba. Mirá. Mirá Loris como saca la defensa. Salga. Lo saca. Los quienes elijos del área chica. Los quienes elijos del área chica. Alza la mano. Le pegará a Zijek. Ya marcó la jugada. Solo afuera. Espera a Anrabat. Ahí está el centro lindo. Arriba sale el arquero. El rebote le quedó a Anrabat en el límite. Estaba del área grande. Y si la pierde va Ambapé. Falta. Falta sobre Amrabat. Tiro libre para Marruecos. Se va la primera parte. Tiene una más Marruecos. Claro que sí. Tiene una más y es buena para Marruecos. Loris los quiere lejos. Para él tener espacio y salir a cortar. El forcejeo entre Chouameni. Y Amalá. Los quiere lejos. Fíjate. Toda la última línea fuera del área. Allá va la pelota al área. Va Amalá. Casi llega Amalá. Por el lado ciego. Sorprendieron con Amalá. Saque de arco para Francia. Al Nesiri lo marca Giroud. Se ha terminado la primera parte en cada pelota parada. Se ha terminado este primer tiempo. Amigos y amigas por Día Sports. Está ganando Francia con este resultado. El último campeón del mundo. Juega la final con la Argentina. El domingo falta mucho todavía. Francia gana. Gol de Teo. Pausa. Ya venimos. Bueno, me parece que se viene un cambio en... No sé si no es... Ati Atalá, ¿eh? El lateral izquierdo. Me parece que se viene un cambio más en Marruecos. Sí, es Ati Atalá. El lateral puro, ¿no? Izquierdo. Y con perfil natural. O sea, para buscar a... En Nesiri. Y quedó comprobado. Con el gol. A Portugal. Necesitas un... Jugador con perfil natural que tire centros. Y se va... Masraui. Masraui es diestro. Te puede funcionar. Tirado más... Adentro para rematar o buscar un pase entre líneas. Pero... Tocó muy pocas pelotas. En Nesiri. Y la principal vía es el centro cruzado. Tiene la opción Hakimi. Pero... No contó con... Esa variante en el... Otro costado. Ahora sí. Con el ingreso de... El número 25. Ati Atalá. El número 25. El número 25. El número 25. El número 25. Todo cae. Y en marcha. Hay acción para este segundo tiempo. Semifinales. Argentina espera el ganador. Está ganando Francia. Por ahora Francia. Es el rival de Argentina en la final del domingo. Rompe. Y anticipa Joveney. Termina sacando la pelota. Ati Atalá. Falta. Sobre Bufal. Será tiro libre para Marruecos. Ahora. Primeros instantes de este segundo tiempo. La pide cortita a Anrabat. Con aquel gol de Theo Hernández. Gana Francia. 1-0. Sale con la pelota el Yamey. Allí va. Tocando para Dari. Se viene. Desde el fondo Marruecos. Dari. Anrabat. Rebobina. Y toca para atrás. Sofía Anrabat. El hombre de Fiorentina. El Yamey. Anrabat. Baja para pedirla a Mesiri. Otra vez para Ati Atalá. Toca hacia atrás. Claro que sí. Somos 10 por. Aquí estamos con Juan Pablo Varsky. Desde el mismo estadio Albaid. Al norte de Qatar. El último partido que se juega en este escenario. Quería Siguej. Sólo quedará el tercer puesto el sábado. En Jalifa. Y la gran final de la Copa del Mundo. Ahí estaremos en Roussaint el domingo. Con la selección argentina. Y el sueño. Del equipo de Messi. Ya se viene el lateral. Ya lo hizo Theo. Subía de cabeza. Ganaba Yeru. Mbappé. Anrabat. Levanta Anrabat. Saca. Lejos Fofaná. Surge. Y de cabeza Dari. Otra vez mete Siguej. A ver quién la baja. Muchachos. No. Griezmann para atrás. Surge otra vez. Ay. Qué bien. Anrabat. Cortó. No hay falta. Agarrate. Se viene con la pelota. Atacando a Malá. Frena para adentro. Y vuelve Griezmann. Fantástico. Antoine. Gana Griezmann. Toca la pelota para Theo. Nunca se parte Francia. Griezmann es el pegamento. No se parte nunca. Uy. Agarralo a Mbappé. No. Se viene Kylian. Va Mbappé. Amagando frente al rabá. Fondo imparable. Ahí está Mbappé. Va Mbappé. El centro. La pelota le va a quedar atrás a Koundé. Le va a pegarle. Saca la pelota a Malá. Cuando toma velocidad. Se hace imparable. Mbappé impresionante. Recién por la izquierda. Lateral del francés con Koundé. Te gana por habilidad y por velocidad. Con cualquiera de los dos perfiles. Ahora con Griezmann Francia no se parte nunca. Cuando hay un riesgo de tener inferioridad numérica. Ahí acude Antoine a reparar esa grieta. Es plomero también. La tiene Ibrahim Akonaté. Va tocando para Varane. Y este juega para Koundé. Abierto a la derecha pide Dembélé. Por la izquierda Teo. Más adelante está Fofana. La pelota la tiene Francia. En la tarde del continente ataca Francia. Borás quiere más para Mbappé. Van Mbappé. Van Mbappé por el segundo. Y está Mbappé. Esa el arquero Bono. Pedían falta abajo. Se quedó con la pelota Bono. Para todo el árbitro. Observa el panorama. Toma el mexicano Ramos. Quedó por el piso Bono. Qué bien. Qué bien Griezmann. El pase que pone. Atento, Hakimi. Que persigue la diagonal de Mbappé. Y Kylian no le puede ganar por velocidad. Pero fíjate. Este toque ya está desmarcado Griezmann. Control y pase. Perfecto. El tema es que Hakimi es tan rápido como Mbappé. Le pone el cuerpo. No hay falta. No hay falta. Choumeny y Griezmann. Los mejores jugadores de Francia hoy. Choumeny. Es realmente exuberante. Va con el pie. Va con la suela Mbappé. No hay falta. No hay falta. No hay falta. Además de chocar. Pero por supuesto es una intervención que no exige ni habilita el llamado del VAR. Pero está en todos lados Choumeny. Está haciendo absolutamente todo. Y Griezmann hace lo que el equipo necesita. Entre la exuberancia y la precisión. Ahí Francia controla el medio. Despegamos hacia adelante. El rebote. Y la pelota en la búsqueda. Otra vez Marruecos. Bien hacia atrás. El Jamek. Lindo partido. Estamos disfrutando. Semifinales de un mundial. Argentina espera. En la final del domingo. Estaremos con una gran previa. Esperando por supuesto. Con cada detalle. Con cada información. Con todo lo que pase. Minuto a minuto. Esperando por Argentina. Y allá va. Buscando la pelota. Unaje. 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 Y cubre. Zacateo. Por ahora con Francia. Que está ganando 1 a 0. No llegó Mbappé. Viva. Va Jaquimi. No se fue la pelota. Ataca Jaquimi. Centro del español. De nombre nacido en Madrid. Recupera la pelota. Marruecos. No puede detener la Francia. No puede detener la pelota. Otra vez al día entró bien. Buen cambio. Sí. Y Dembélé está a un error. Para que entre Kingsley y Koeman. Absolutamente. Una pérdida más. Y de Jean. Pierde la paciencia. A ver. Unaje. Tocó la pelota para Jaquimi. Se viene Jaquimi. Ya pasó unaje. Ahí está Jaquimi. Toca a la derecha. Con ustedes. Allí recibe el balón. Otra vez. Va al centro. Área. Llegaba de Ciri. Sí. Terminó sacando. La pelota. Corate. Empujó para mí. La tiene igualmente Dari. Que se cae. Es el árbitro. Caía. Parecía empujón arriba de Dari. Otra vez la pelota la tiene Marruecos. La subí a Malá. Unaje. Mirá afuera. La regrada. Gritan. Dale. Dice a todos. Que suba el equipo. Ahí va Marruecos. La tira en Rabat. 5 minutos. Estamos en el segundo tiempo. El Yameik. La tiene. Y a Mat. El Yameik. Toca la pelota. Otra vez a Malá. Va cambiando de lado el Yameik. Jugó para Signej. La baja de una. El de Chelsea. Qué bueno Jaquimi otra vez. Ahí está Jaquimi. Echó un centro y pegó la pelota. Terminó pegando en Gona. Te tac tac de primera. Qué bien se juntaron Juan Pablo. Buena para Marruecos. Mbappé. Atención. Va Francia. Mbappé. La corniza pasó. Bárbaro. No se fue. Qué bárbaro. Va Mbappé con la pelota. Maravilloso. Ahí está Mbappé. Todo pelota. Ganó Mbappé. Que salga. Que juegue. Que siga. Lo revolvió por el aire. Mbappé. Todo pelota. Dice el árbitro. Se vuelven locos. En el barco de suplentes de Francia. Mbappé. Enorme partido. Qué lindo partido que tenemos. Aparece para sacar la pelota. Joris. Comenta. Dice Juan Pablo Bárske. Qué duelo espectacular. El de recién. Mbappé y Amrabat. Parecía imposible que Mbappé se escapara. Pero se escapó. Para mí hay falta. Para mí hay infracción. Pero por supuesto estaba fuera del área. Así que. Es un error arbitral. Sin posibilidad de rectificación. Toca todo. Pelota. Pero también lo levanta por el aire. Bueno. Atentos Mbappé. Atentos Mbappé. Tampoco es una entrada para analizar desde el lado de la falta fuerte. Si es lo suficientemente grave como para mostrar tarjeta roja. No. Tampoco. Pero había sido foul. ENSORDICIDOR ENSORDICIDOR AQUí ESTO EL APOYO PARA MORRUEKOS LO HACí A ISLANDIA EN EL MUNDAL DE RUSIA Y TAMBIÉN EN LA EURO Mientras vemos otra vez A EMANUEL MACRON ACOMPAÑADO POR Y EL DÍA. MOMENTÁNAMENTE CON 10 FRANCIA. FUERA EN BAPÉ. TIENE LA PEROTA MARROECOS. GANA FRANCIA CON ESTE RESULTADO. LA FILA DEL DOMINGO. ARGENTINA. MARROECOS VA. Tocando la pelota. EL DÍA. EL DÍA. EL DÍA. EL DÍA. LLEGANDO A TIÁ. LA PELOTA LA TIENE. MARROECOS ATACA. BUSCaba LA PELOTA. QUERÍA A HACIMI. ESTÁ BIEN MARROECOS. EL DÍA. PORQUE SE SUMA A BUFAL. A ASOCIARSE CON HACIMI. MIRA LA PELOTA QUE PUSO. AHÍ ESTÁ. ENGANCHÓ PERFECTO. BIEN EN EL CIRRI. SOBRE LA LÍNEA. CASI SOBRE LA LÍNEA. SALÓ CON ATÉ CON LA PELOTA. LA TIENE. LLEGANDO. LLEGANDO. DE PUNTA Y AFUERA. DE PUNTA Y AFUERA. PUEDE PASAR. SAQUE DE ARCO PARA FRANCIA. LO TIENE AHÍ. MARROECOS. LO TIENE AHÍ. MARROECOS. YA EL EMPATE. SAQUE DE ARCO PARA FRANCIA. LLEGANDO. MIRÁ EL PASE QUE ENCUENTRA. UNA EXCELENTE PARTICIPACIÓN DEL LATERAL IZQUIERDO. OTRA VEZ. Y LE NIEGAN LA DEFINICIÓN A EN NECIRY. CON ATÉ SE LA SACÓ DEL BOUCHE DENTRO DEL ÁREA CHICA. UN NOTABLE EJERCICIO DEFENSIVO. MARROECOS LLEGA. PERO FRANCIA DICE EL GOL ME LO VA A HACER OTRO. EN NECIRY NO. NI POR ARRIBA NI POR ABAJO. ESTO TE DECÍA. LLEGANDO. 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 Y OTRA VEZ. VAN CON NECIRY. Y GANA BARAN. PRIMERO BARAN. DESPUÉS CON ATÉ. FRANCIA DICE QUE ME DESBORDEN. QUE ME PONGAN PASES PROFUNDOS AÚN EN MI ÁREA. PERO EL NUEVE NO VA A DEFINIR. EL NUEVE NO VA A REMATAR. SACABA LA PELOTA DE CABEZA KUNDELA. PARSEGUIDA DEMBELÉS LATERAL. APURADO LO VA A HACER EL JAMIE QUE EL TIEMPO PASA. ESTAMOS LLEGANDO A LOS 10 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO. SOMOS 10 PORTS. ESTAMOS AQUÍ EN EL BITE. EN EL LUGAR MISMO DE LOS HECHOS. LA PELOTA. PARA DARE. EMBAPÉ YA DE QUINTO MEDIO CAMPISTA. PENDIENTE DE HAKIMI. PORQUE TIENE A UNAJI. A SIIEG. SE PUEDE MOVER BUFAL TAMBIÉN. Y HAKIMI RECARGA TODO EL JUEGO POR UN LADO. PARA DESPUÉS ATACAR POR EL OTRO. QUÉ BUENA PELOTA DE SIIEG. LA BAJÓ CON MAESTRÍA. HAQUIMI TOCANDO PARA UN AJI. FALTA, FALTA. TIRO LIBRE. FALTA Y TARJETA ENTIENDO. ¿NO? BUENO. YO TE DIGO. NO SÉ SI NO ERA PARA TARJETA. INCLUSO VA GANANDO AL RABÁT DE CABEZA. ES TODO DE MARRUECOS EN ESTE MOMENTO DEL PARTIDO. 10 MINUTOS. TIENE LA PELOTA. Y SE ACERCA. TENIDO HACIA APROXIMACIONES QUE NO FINALIZARON EN REMATES AL ARCO. PERO CENTROS ATRÁS DESPEJADOS POR CONATÉ Y POR BARAN MUY ATENTOS PARA QUE NECIRY NO DEFINA. TOCANDO LA PELOTA A DARY. SE VIENE SIYEH. AMAGA POR ACÁ. VA PARA ADENTRO. SE VIENE SIYEH. TOCA EL CAPITÁN TRAS LA SALIDA POR LESIÓN DE SAIS. AHÍ ESTÁ EL JAMIC. TOCA EL JAMIC. EL ANTICIPO DESDE FONDO DE CUNDÉ. TOCANDO PARA JOAMENIZA QUE PRESIONA A BUFAL LA GOBIA LA ASFIXIA EN LA SALIDA MARRUECOS. LA TENAL PARA FRANCIA. VALENTE. VALENTE MARRUECOS. DEJANDO LA PIEL, VACIÁNDOSE Frente a un RIVAL. QUE LO MIRA DE REOJO. Y QUE POR SUPUESTO VA A TRATAR DE APROVECHAR ESTE DESGASTE. LA AMBICIÓN, EL PROTAGONISMO, ES DE MARRUECOS. FRANCIA ESPERA. SABE QUE TIENE A MANO EL CONTRAATAQUE. Y UN EJECUTOR MAGISTRAL COMO EMBAPÉ. A ESO AJUEGA EN ESTA PARTE DEL JUEGO. LLEVANDO LA PELOTA EN RABAT. VA TOCANDO OTRA VEZ PARA SIYEH. DE GRAN PARTIDO. PELOTA EN RABAT. SE VIENE EL DE CHELSEI JUGANDO PARA HAKIMI. POR ACÁ LO BUSCA. CON HAKIMI. MIRA QUE PELOTITA FILTRADA. TOCANDO CORTO. PERO FILTRADO AL FIN PARA HAKIMI. TOCA DE PRIMERA. ES UNA LOCURA MARRUECOS. AHÍ ESTÁ UN AJI. FRENA. UN AJI. EN EL CENTRO LO TIENE. HAKIMI. GRISMAN. AHÍ ESTABA. SACANDO GRISMAN. PASA, MENVAPÉ. SE VIENE LA CONTRA. Y SI PASA. PARECIó FALTA. Y RECOMERON LA PELOTA. NO HAY FALTA. VA MARRUECOS. TOCA DAR. Y VA PARA EMPATARLO. MARRUECOS SIGUEJA. BAILANDO POR ACÁ. PASA FRENTE A TEO. VA SIGUEJA. FALTA. 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 SAQUE DE ARCO. SAQUE DE ARCO. PARA FRANCIA. LO TIENE MARRUECOS. ENCERRADITO. AL QUE GANA EL PARTIDO 1 a 0. COMO TRIANGULAN POR EL COSTADO DERECHO DEL ATAQUE. EN ESPACIOS REDUCIDOS. ACÁ TIENEN CUATRO JUGADORES. LOS CUATRO PARTICIPAN AMRABAT. Y ESA DEJADITA DE SIGUEJA. Y HAKIMI VA DE NUEVE. Y TERMINA DESPEJANDO GRISMAN. A ESTO LO LLEVA AHORA MARRUECOS A FRANCIA. MÁS DOMINANTE. FIJÁTE DÓNDE ESTA DARI EL CENTRAL MARCANDO EN ATAQUE. A 70 METROS DE SU ARQUERO. VALIENTE. ATREVIDO. CON MUCHO CORAJE MARRUECOS. Y CON MUCHO CONCEPTO DE JUEGO. AHORA MARRUECOS AJUSTADO MARCAS. DEFIENDE CON MÁS AGREESIVIDAD. INTENSIDAD. TOMAN AL HOMBRE PARA EVITAR EVENTUALES CONTRAATAQUES. Y AHORA SÍ CONTROLA TODO. PELOTA, PARTIDO. AHORA FRANCIA HACE LO QUE PUEDE. RESISTE Y LE TOCA SUFRIR AL CAMPEÓN DEL MUNDO. AQUÍ. LAS PASÓN. CLARO, RASPA LO PISA AÍ. LE BORÓ LOS CORDONES DEL BOTÍN. POR ESO SE LO TIENE QUE CAMBIAR. MIRA. VÉS? ARRANCÓ LOS CORDONES EN EL PISO TÓN CON LOS TAPONES. HACIENDARI. MIRA Dónde estaba marcándolo. 70 METROS DE BONO. LO GANA FRANCIA CON ESTE RESULTADO. EL RIVAL DE ARGENTINA EN LA GRAN FINAL DEL DOMINGO FRANCIA. LA GRAZO ENORME A TODOS. UN PLACER DISFRUTAR CADA PARTIDO CON USTEDES EN CADA RINCÓN DEL CONTINENTE EL FÚTBOL SUDAMERICANO ACOMPAÑANDO LA FINAL CON ARGENTINA. LORAS, LARGO, LARGO. LARGO, LARGO. LARGO, LARGO EL PASE DE FOFANA. YA ESTÁ BIEN EMBAPÉ. SE VA A SAQUE DE ARCO COMBA. APURADITO, SACA MARROECOS. SE VIENE CON LA PEROTA DARI. ANRABAD EL QUE LLEVA EL HILO. EL QUE CONDUCE LA SALIDA DE MARROECOS. TOCA LA PEROTA ANRABAD. LA PIDA ADELANTE. OTRA VEZ UNAJI, HAKIMI, Y DE UNAJI, HAKIMI, ACÁ, EN ESTE TRIANGULITO LO PIENSA MARROECOS. SÍ, UNAJI, HAKIMI Y SIYEJ. EL YAMEC, APARICIONAR GUERRESMANA, TOCA PARA ATRÁ, JUEGA LA PELOTA PARA BONO, PASA EL TIEMPO, CASI 15 MINUTOS. DARI, BAJA PARA TOMAR CONTACTO CON LA PELOTA UNAJI, HAKIMI, UNAJI, AHÍ ESTÁ, AHÍ LO TIENE, TOCA HAY ATRÁS. ESPECIAL, ESTÁ EL TIEMPO Y NOTA. PASA Y ERRENTA. PARA EL YAMEC. BUSCANDO ESPALDA DE GRIESMAN. HAKIMI, PERO DE MARROECOS, CUENCIAS TODO EL TIEMPO, BUEN PASO Y VA UNAJI. SOLTÓ LA PELOTA PARA BUFFAL, AHORA ESTA A ELA, CARA DERETA, HACIMI, Y SALE GRIESMAN, Y ACOMPAÑABA POR ADENTRO A FOFANÁ, MIRÁ QUE BUENA BORA DE GIRU, SE VIENE HABILITADO EMBAPÉ, ATENCIÓN, VA FRANCIA, POR UNA SEGUNDA, EL TOQUE PARA ANTOIN LE VA A PEGAR, LE DIO GRIESMANN, CORNER, CORNER, HABÍA BANDERA ARRIBATE PARA EL JUEGO, LA PRIMERA, SÍ, SENIOR, TIRO LIBRE ENTONCES PARA MARRUECOS, SALE, SALE CON BONO. SÍ, PARECÍA FUERA EL JUEGO, EN LA HABILITACIÓN DE GIRU, GRIESMANN. Y GIRU NO MIRA A MBAPÉ, QUE ESTÁ MUY ADELANTADO. BUFAL, ANRABAD, 15 MINUTOS LLEVAMOS, ESTAMOS EN LA SEGUNDA PARTE, EL PASE PARA SIGUIER, EN EL CONTROL LA PARÓ Y LA BAJÓ, EN UN MISMO TOQUE PARA HAKEMI, LO TIEN DE LEJOS TEO, ESTÁ JUGANDO MUY BIEN SIGUIER. SÍ, 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 Y NO ES FÁCIL TRIANGULARLE A FRANCIA EN EL ÚLTIMO TRAMO DE LA CANCHA, Y LO HA HECHO BIEN CON COMBINACIONES, SE CENTRALIZA A HAKEMI, COMO AHÍ RECIBE, SE ABRE SIGUIER, EL OTRO INTEGRANTE DEL TRIÁNGULO ES UNAJI, Y DESPUÉS EL CAMBIO DE FRENTE. Y ALLÁ VA EL CAMBIO PARA ATIATALÁ, RECUPERA LA PELOTA DE EMBELÉ, ACELENA, GRIES, BARABAR, SE VIENE FRANCIA, FRENA, GRIES MAFALTA, FALTA DE ATIATALÁ, AL PASAR, SÍ, LO ENGANCHÓ, LO TERMINÓ DERRIBANDO, SERÁ TIRO LIBRE PARA FRANCIA, LA PASIÓN POR EL FÚTBOL NO PARA, SEGUÍ DISFRUTANDO DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFE Y PREPARATE, PORQUE MUY PRONTO PODÁS VER LAS MEJORES LIGAS COMPARTIDOS EN EXCLUSIVA POR DIESPORTS, LA LIGA SANTA ANDER, SUPERCOPPA Y COPA DEL RAY CON DIRECTV Y DIGO, TENÉS TODO, SEGUÍ DISFRUTANDO A PURA PASIÓN. 16, 16 MINUTOS, SEGUNDO TIEMPO, UN PLOR A LA FUERA, MARRUECOS DEJA TODO ADENTRO, CON VARENTÍA MARRUECOS, LO GANA FRANCIA, ANRABAD CON ESTE RESULTADO EL DOMINGO ARGENTINA FRANCIA. PICABA LEJOS EN DESIRY, AMALA, PELEA, EL REPLASANTE DE SAIS, QUE DEJÓ LESIONADO DEL CAMPO EN LOS PRIMEROS MINUTOS DE PARTIDO YA. APURABA LATERAL, AHORA SI LO HACE ANTIATALÁ, UNO DE LOS POCOS JUGADORES MARROQUÍES DE LA LIGA LOCAL, HOMBRE, DE CASA BLANCA. DARE, OUNAJE, OUNAJE ELEGANTE, TOCA, PELOTA PARA SIEG, Y OTRA VEZ ALLÁ VA MARRUECOS, Y OTRA VEZ ALLÁ VA POR LA DERECHA MARRUECOS, EL TOQUE PARA OUNAJE, PORQUE PARA OUNAJE ELECTUAL, LA DERECIÓN DE MENSAJE ILEGANTE, Y OTRA VEZ ALLÁ, PUEDA EN LA PORQUE Y FÍJATE QUE A MBAPE NO LE QUEDA OTRA QUE RETROCEDER Y AYUDAR A FOFANAY Y A TEO HERNÁNDEZ PORQUE MARRUECOS CARRGA EL JUEGO POR AHÍ, No me sorprendería el ingreso de Marcus Turán, u otra variante, para soltarlo a Mbappé como centro del ataque. Pues ya Girono no lo puede perseguir a Anrabat, Anrabat maneja el partido en este segundo tiempo. Linda pelota para Bufal, busca la brújula, Francia está perdido, Francia se viene Bufal, va hasta el fondo, llega Bufal, centro atrás, saca la pelota gris, Mariván Mbappé de contra, pero primero aparece de Kavisadari, ahí está tocando para atrás un Aje, todo de Marruecos en el segundo tiempo. Anrabat, todo de Marruecos, un Aje. Algo está pidiendo Griezmann al banco, me parece que está pidiendo un cambio, hay algo que no le gusta, ha ejercido más de defensor que de volante o delantero en este segundo tiempo, terminó ahí al lado de los dos centrales. Otra vez viene la pelota para Hakimi, ahí la tiene Hakimi, toca para un Aje, va a dar una piba, bajo la suena, la pone un Aje, tocando para Sieric, va encarando, hecha centro, lindo, llegando a Neseri, sacó la pelota a Barán de cabeza, cuando agazapado esperaban el salto a Neseri, levanta la pelota a Mbappé, intentará tenerla un rato con Mbappé, Francia. El lateral para Francia, al piso de un Aje. No, es que no puede cortar el circuito de pases, la triangulación por el costado derecho, derecho, donde se lucen Hakimi, Unaji y Sieric. Clarito, hablando a los gritos dentro de la cancha, Barán con The Champs, ¿eh? No, no, también Griezmann, me parece que los jugadores le están pidiendo al técnico, algo tenemos que mover, porque ya no es lo del primer tiempo, donde parecía que Marruecos protagonizaba y Francia lo invitaba, y caía en la trampa. Ahora no, ajustó las marcas, defiende muy bien en ataque y con pelota, niega la contra de Mbappé, y ha tenido situaciones. Pase largo de Kona, te ganó el salto, Griezmann, mirá que pelotita bajó para Dembélé, ahí está Dembélé, va al centro, se pasó de largo el Giroud. Y aquí sale Hakimi, es todo de Marruecos, el segundo tiempo, está ganando Francia, gol de Theo Hernández en el comienzo del partido, marcó el lateral surdo de Milan, toca la pelota hacia adentro, venía Malás, y aquí la tiene el Jamek. Qué placer ver estas triangulaciones, Gus. Sale Marruecos. Va tocando la pelota, Sijek, ahí tiene la pelota, Sijek, Anrabad. Sí, te decía, va a entrar Marcos Turán, necesita tapar un agujero acá. A veces queda Teo Hernández, y Mbappé no está para desgastarse. Un cambio lógico sería la salida de Giroud, y que quede Mbappé de nueve. Sí, es ese. Mbappé de nueve, Turán va a cubrir el espacio delante de Teo Hernández. Ya Giroud no da más, con el esfuerzo que hizo para vigilar a Amrabad, y va a ser una amenaza Mbappé por el medio. Pero esto lo ha obligado a Dejanva a tomar esta decisión. Sacrificar además un jugador que marca en Nesil en la pelota parada. Tal cual como adelantaba hace un ratito Juan Pablo. A la cancha entonces, Marcos Turán. Sí, el hijo de Lidia en Turán, la pide por acá, a la izquierda. Y ya recibe Turán, se viene enseguida otro cambio. Marruecos se viene con la pelota Turán, Mbappé adentro de nueve, pide, alza la mano. Va Francia, atención, va Turán, Turán pasó, qué bueno falta, caía nada de nada. No pasó nada, sale Dari, ojo Dari, ojo Dari, presiona Turán, va a hacer tiro de esquina, no saque de arco. Lo dice el árbitro, bueno, zafó Marruecos, entró Turán picante para adelante, eh. Sacará Bono, se viene otro cambio, se vienen dos cambios en Marruecos. Andalá es centro delantero. Sí, el otro es... Y Abuclal es más extremo. Abuclal es el otro. Abuclal, sí. Se va en Nesiri. Objetivo cumplido para Francia. En Nesiri no tuvo ni un remate al arco. Y si eso le obligaba a Francia a meter ocho tipos dentro del área, lo hacía. Y se va Bufal. Sacará Bono. Los cambios entonces, adentro a Abuclal, un cambio habitual. Sí. Eh, sale Bufal y entra el 14. Y... 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 Con España. Y... ¡Ahí le costó! Con... España, perdón. Y PORTUGAL. Y PORTUGAL. Sí. Y PORTUGAL. Y... Y la pelota... Está ganando Francia. Andravá y pica. Buscando justamente. Justamente a Abuclal. Se viene con la pelota. Andravá. Conduce. El número 4. Tocando para Cilguez. A la derecha de Hakimi. Ahí la tiende. Síguese. Ya pasó a Tiá. A la izquierda. Buscaba Abuclal. VA LA PELOTA ARRIBA, VA A BUSCARLA, BUCLAL, ARRIBA DE CABEZA, Y EL ARQUERO NORRÍN SE QUEDó CON LA PELOTA, LE QUEDó ALTA, AL RECIENTEMENTE INGRESADO LLEGó BUCLAL, PELOTA DEL ARQUERO. Y EL LATERAL OBLIGA A DEMBELÉ A HACER UN MARCADOR DE PUNTA MÁS, A TIATALÁ. MIRE DONDE ESTÁ DEMBELÉ, LÍNEA DE 5 FRANCIA ACÁ. SE CIERRA KUNDÉ, QUEDAN BARAN, LATERAL PARA FRANCIA, Y 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 LATERAL PARA FRANCIA, PIDE LA PELOTA CORTA, MARCUS TURÁN, RECIENTEMENTE INGRESADO, LEVANTA TURÁN, SE LE ESCAPÓ OTRA VEZ A HACEMI, DE 2 SE ESCAPÓ A 2, LO PERSIGUE, EXTIRPÓ LA PELOTA DESDE ATRÁS, LE TERMINÓ COMETIENDO FALTA, MIRA QUE TERO LIBRE, BUEN DESCANSO EN EL PARTIDO PARA FRANCIA. LATERAL PARA FRANCIA, Y LATERAL PARA FRANCIA, Y BUENA ENTRADA DE TURÁN, ADEMÁS DE ESTAS DOS INTERVENCIONES, SOBRE HACIMI INATAQUE, YA EJECUTÓ LA ORDEN DE PARARSE DELANTE DE TEO HERNÁNDEZ Y CUBRIR ESE ESPACIO, BUEN CAMBIO EL DE DESCANSO. TIRO LIBRE QUE FAVORES A FRANCIA, ESTÁ GANANDO EL PARTIDO, FRANCIA CON ESTE RESULTADO CON ARGENTINA, ESPERA ARGENTINA EN LA GRAN FINAL DEL DOMINGO. TOMANDO CARRERA PARA PEGARLE CARRERA. ESPERA POR EL PUNTO PENAL DURÁN ATRÁS DE TODOS. APARECE BARAN. CERQUITA ESTÁ JOAMENÉ. A VER FRANCIA QUE LO GANAN A CERO Y QUIERE MÁS. VA EL CENTRO. SE QUEDÓ EL ARQUERO. NO SALÍA BONO. EL REBOTE, SACÓ LA PELOTA DE CABEZA. AHÍ LA TIENE KUNDÉ. BARECCHOMBRA DE SEVILLA. TOCÓ KUNDÉ. PELOTA A LA DERECHA. A VER. EMBAPÉ ENGANCHA PARA ADENTRO. AHÍ ESTÁ. LE PEGÓ. EL REBOTE LE QUEDÓ ARRIBA. BARAN EL CABEZAZO. TERMINA SACANDO DE CABEZA DARIAS. FUERA DE JUEGO ANTES CUANDO RECIBÍA A MBAPÉ. SALE MARRUECOS. GANA FRANCIA 1 A CERO. FALTARAN 20 PRONTO. JUAN PABLO BARSKI GANA FRANCIA 1 A CERO. BUENO, FRANCIA QUEDA CON EL 4-5-1 CON DEMBELÉ Y TURÁN POR LOS COSTADOS. GRIESMAN DE INTERIOR. CHAMENI DE 5 Y FOFANÁ DE MEDIO CAMPISTA ISQUIERDO. ARRIBA SOLO. DESCOLGADO MBAPÉ. DEMBELÉ VA ADELANTANDO Frente A BUCLAL. PASÓ DEMBELÉ. DEMBELÉ. Y GANA. DEMBELÉ. Y OTRA VEZ SALE MARRUECOS. MOMENTO EN EL CUAL PUEDO TENER UN RATO LA PELOTA FRANCIA. JUAN PABLO. SÍ. ES QUE NO PODÍA SER MÁS LARGO EL TRAMO DE LA FURIA MARROQUINA. ALGÚN MOMENTO IBA A PERDER INTENSIDAD. ALGO DE FRUSTRACIÓN POR NO HABER PODIDO PLASMAR ESE RESULTADO. EL MOMENTO DE DOMINIO. PORQUE FUE CLARO EL DOMINIO DE MARRUECOS. LINDA PELOTA DE JAQUIMI PARA HAMDALÁ. LA PERDIDA. HAMDALÁ SALE TOCANDO FOSFANÁ. TURÁN SI LLEGA, SI LLEGA, SI LLEGA, SI LLEGA. UN PELIGRO BÁRBARO. Y VA A TURÁN. DARI FALTA. FALTA. ENTRÓ BÁRBARO TURÁN EN EL PARTIDO. TIRO LIBRE PARA FRANCIA. PIDEN TARJETA PARA DARI. HAY TIRO LIBRE, QUÉ BIEN QUE ENTRÓ TURÁN. 20 MINUTOS FINALES. HAMDALÁ HIZO LO QUE EN NECIRY NO EN TODO EL PARTIDO. PORQUE LE PEDIAN QUE OCUPARA EL CENTRO DEL ÁREA. SE TIÓ ATRÁS Y A UN COSTADO. LA PERDIÓ. Y CORTABA CAMINO TURÁN DESDE LA IZQUIERDA HACIA EL MEDIO PARA PERFILARSE Y DEFINIR CON LA DERECHA Y LLEGA LA FALTA DE DARI. LE VA A PEGAR A ESTA PELOTA. GRIESMAR. Y TIRO LIBRE PARA FRANCIA. TENGO LA SENACIÓN GUS DE QUE EN EL JUEGO EL MEJOR MOMENTO DE MARRUECO YA PASÓ. PODRÁ ENCONTRAR UN GOL, PERO ESTO DE FÚTBOL ES OTRA COSA. PERO ME PARECE QUE EL MOMENTO DE DOMINIO, DE SOMETIMIENTO DE MARRUECO SOBRE FRANCIA YA PASÓ. Y QUE AHORA VIENE LO QUE ESTAMOS ACOSTUMBRADOS DE FRANCIA. LE VA A PEGAR A ESTA PELOTA. GRIESMAR. TURANA. ALLÁ VÁ POR EL SEGUNDO PARO ESPERANDO CON ATÉ. A VER FRANCIA POR ARRIBA. ALLÍ ANDA EL GRANDOTE MARCADOR CENTRAL DE LIVERPOL. SE QUEDA EL PUNTO PENAL Y VA A SALIR DE LA ACCIÓN. DESDE EL FUERA DE JUEGO BARAN. CORTITO LO TIENE MBAPÉ. A VER SI ESTA CENTRO ALLÁ LEJOS ES EL SEGUNDO PALO QUE ESTÁ CON ATÉ. AL CENTRO SUBE YOMENEA. AL CENTRO EL CAMESAZO BIEN AFUERA. AFUERA, AFUERA LO TUVO FRANCIA. AL CENTRO SUBE YOMENEA. LLEGABA YOMENEA. ESTÁ MÁS CERQUITA. TURANA. VOLVE MARCUS. YA QUE DIARCO PARA BONO. SALE ANRABAD. SALE MARRUECOS. Y PICA JANDALÁ. ANRABAD Y LA PELOTA. RECIEN LO TUVO FRANCIA. QUE ESTÁ GANANDO 1-0 CON ESTE RESULTADO EL DOMINGO. ARGENTINA. FRENTE FRANCIA. ANRABAD. NOS QUEDAN 19 MINUTOS Y CUANTOS. 5, 6, 7 MÁS. DE TIEMPO CREGADO. TOCANDO LA PELOTA DARI. JAKIMI. ESTÁ ABIERTO EL FINAL DEL PARTIDO. LO GANA POR LA MÍNIMA FRANCIA. VA A BUSCAR LA PELOTA UNAJE. AQUI LA TIENE EL AUTOR DEL GOL. SACA TEO. TOCA TEO. JUGANDO HERNÁNDEZ PARA TURAM. PASA TURAM. SIGIEJ. ANRABAD. OTRA VEZ MARRUECOS. LA BUSCABA POR AQUI EL LADO. PUESTA DE LA BUSCA. FALTA DE ANRABAD. SOBRE GRÍZMAN. SI SEÑOR. SE LA TIRO LIBRE PARA FRANCIA. AQUI EN EL BAITES. TIRO LIBRE PARA EL EQUIPO DE JAMS. MARRUECOS. MARRUECOS NO TIENE EN EL BANCO UN REVULSIVO. QUE AGITE, QUE SACUDE UN POCO. EN ESTE MOMENTO DEL PARTIDO. ES MÁS. YA HA PERDIDO A BUFAL. QUE EVIDENTEMENTE GUSNO NO TIENE LA RESISTENCIA FÍSICA PARA SOPORTAR 90 MINUTOS. Y HA SIDO REEMPLASADO INCLUSO EN MOMENTOS EN LAS. SI. LO ESTABA ROMPIENDO CONTRA ESPAÑA POR EJEMPLO. PERO EVIDENTEMENTE TIENE PARA JUGAR 70 MINUTOS. SI, ES CIERTO. ES CIERTO. AQUÍ TIENE LA PELOTA LORÉI. SACA LA BIEN LEJOS. PERDIÓ UN ARGUMENTO IMPORTANTE CON LA GAMBETA, EL CORTE HACIA DENTRO DE BUFAL. BAJÓ LA PELOTA DE PINCHO TURAM. SURGE Y LEVANTA LEJOS DARI. RESPONDE DE CABEZA A BARAN. VA TOCANDO FOFANA. BUSCABA EMBAPE. CENTRALIZADO AHORA. HACIMI HACIÁS ATRÁS. BALÓN DE BONO. Y LA PELOTA LA TIENE MARRUECOS EL DOMINGO. LA FINAL. ESPERANDO EL GALADOR DE ESTE PARTIDO. EN EL ESTADIO LUCHAIL. ESTAREMOS DESDE MUY TEMPRANO. ESPERANDO POR EL PARTIDO. POR LA GRAN FINAL DE LA COPA DEL MUNDO. SACA TIÁ. REBOTA LA PELOTA EN DEMBELÉ. ENOJADO. HA ESTADO MUY ATENTO EN DEMBELÉ. PRIMERO CON MASRAWY Y AHORA CON ATIATALÁ. MUY DISCIPLINADO EN EL RETROCESO. NO PERDIÓ NUNCA LA ESPALDA Y AYUDÓ A KUNDÉ. TOCABA LA PELOTA DE AYUD. OTRA VEZ JUGANDO A BUFAL. SALES PRESIONANDO Y PARA ADELANTE. LA PELOTA DE FOFANÁ. AHORA SE VIENE FOFANÁ. Y TOCA LA PELOTA PARA MARCUS. AQUÍ LA TIENE MARCUS TURALDO. VA ENCANAR A HAKIMI. LLEGÓ FOFANÁ. AFUERA. PUEDE PASAR. SAQUI DIERCO. PASÓ EL MEJOR MOMENTO MARROQUÍ. Y AHORA LLEGA A FRANCIA. AHORA LLEGA. SIGUIÉX VA A LA CONTRA DE MARROQUÍCOS. INTENTA ACENENAR HAKIMI. YA SE ACOMODÓ. YA VOLVIÓ. RETROCEDÓ RÁPIDO FRANCIA. HAKIMI. DEJÁBA LA PELOTA AUNAJI. HAKIMI. TOCA EL DIPESO Y. PELOTA PARA UNAJI. AHÍ ESTÁ SIGUIÉX. TAC, TAC, TAC. PELOTA. AHORA LLEGA. AHORA LLEGA. AHORA LLEGA. AHORA LLEGA. AHORA LLEGA. AHORA LLEGA. AHORA FRANCIA. FALTA ANTES. LE TERMINA COBRANDO. AHORA. TIRO LIBRE PARA FRANCIA. INFRACCIÓN. El ataque de marruecos. LOS CENTRALES DE FRANCIA. CORTARON TODO. DENTRO DEL ÁREA NO CONCEDIERON NI UNA CHANCE. NI UN REBOTE. LOS DOS. VARAN Y CONATE. ACÁ LA TIENE CONATE. TOCA LA PELOTA PARA VARANA. ESTAMOS LLEGANDO A LOS ÚLTIMOS 15 MINUTOS. ESTÁ GANANDO FRANCIA. GOL DE TEO 1 a 0. PELOTA VIENE PARA CORATÉ. SALEN LOS EUROPEOS. SE VIENE SALZULÍ A LA CANCHA. ABDE, EL FUTBOLISTA DE OSASUNA. SÍ, SEÑOR, ABDE, SALZULÍ. OTRO DE LOS HABITUARES CAMBIOS. CLARO. HA JUGADO DE EXTREMOS. EL TEMA ES QUE ESTÁ SIEG. NO CREO QUE SALGA SIEG. LA PERDIÓ. LA PERDIÓ. LA PERDIÓ. BUENA PRESIÓN. VA HAMDALÁ. LE PEGÓ, LE PEGÓ. NO LE PEGÓ NUNCA. HABÍA QUE PEGARLE AL ARCO. TOCÓ LA PELOTA HACE ATRÁS. AHÍ ESTÁ AL CENTRO DE ABUCLAL. LE PEGÓ LA PELOTA EN LA PIERRA DIRECHA. VA MARCANDO GRIESMANA. QUÉ CHANCE QUE PERDIÓ MARRUECO. NO LE PEGÓ NUNCA. QUÉ OPORTUNIDAD. QUÉ BUENA RECUPERACIÓN EN LA SALIDA. SOBRE YOAMENÉ. Y NO PUEDE ENRABA Y AHORA YOAMENÉ Y AHORA FRANCIA. Y AHORA FRANCIA PIDE LEJOS. VIENE PARA TURÁM. ALLÁ SE VIENE. YA PASÓ TEÓ. YA PASÓ TEÓ. TIENE LA PEROTA TURÁM. ESPERA. RETROCEDE SIEG RÁPIDAMENTE. COMO SIEMPRE. EL RETROCESO DE LOS MARROQUÍES. LA CUESTIÓN DE LA JERARQUÍA. TURÁM. NO PUEDO CAPITALIZAR UNA SITUACIÓN CLARA. NI SIQUIERA PATEÓ AL ARCO. NO SE PUEDE CONTAR. NO SE PUEDE CONTAR. NI COMO UNA CHANCE DE GOL. EXACTAMENTE. SE PUEDE QUERAR. ATACANDO POR LA DERECHA. TURÁM. DEMBELÉ. KUNDÉ. BARAN. TIENE LA PELOTA FRANCIA. ESTÁ GANANDO 1-0. BUENO, QUISO TIRARLA BARAN. PINZANDO QUE IBA TURÁM. NO FUE TURÁM. SAQUÉ DE ARCO. Y SE VIENE UN CAMBIO MÁS EN MARROÉCOS. LO DICHO. HAY UNA NUEVA MANERA DE INFORMAR. DONDE LLEGA DIRECTIV. AHORA LLEGAN LAS NOTICIAS. SOMOS DE NEW. SOMOS LATINOAMÉRICA. LATINOAMÉRICA GANA EL 700 Y 1.700. Tocándose la KUNDÉ, PERO EN 2 O 3 MOMENTOS DE LA JUGADA TENÍA EL TIRO ÁNDALÁ. UNAJI. SALE CON LA PELOTA EL YAMIK. DARI. AVANZA MARROÉCOS DARI. YA TOCÓ PARA HAKIMI. AHÍ LA TIENE SIYEX. PASA EL TIEMPO. QUEDARÁN 13 MINUTOS. CON ESTE RESULTADO FRANCIA FINALISTA. ESPERA EN LA GRAN FINAL DEL DOMINGO ARGENTINA. LE VA A QUEDAR LA PELOTA A BUCLAN. NO. YA COVARÁN. SURGE. DESDE EL FONDO LA TIENE YAMIK. TOCA PARA TIATALÁ. VA PASANDO A TIATALÁ. SE VIENE EL YURDITO. TIRA LA PELOTA ADELANTE PARA HAMDALÁ. Y ESTÁ HAMDALÁ. MAGA FRENTE A KUNDÉ. PARA ADENTRO PARA FUERA. SIGUE HAMDALÁ. CENTRO. NADA DE NADA. PELOTA AFUERA. SE LA SAQUE DE ARCO. AMIGOS Y AMIGAS. SALE FRANCIA. SE TIRA A LOS COSTADOS. MÁS PARTICIPATIVO EN EL JUEGO. PERO SE QUEDA EN BUENAS INTENCIONES HAMDALÁ. ES A LOS COSTADOS. ES A LOS COSTADOS. ES A LOS COSTADOS. LO SACA. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LO HACE. REGRAGI. BUSCA UN POCO MÁS DE LLEGADA. CON ABDE. ABDE PUEDE DARTE TAMBIÉN FINALIZACIÓN DE JUGADA. TIENE BUENA TÉCNICA. VA A JUGAR AHÍ DE... DE INTERIOR. AUNQUE PUEDE ABRIRSE Y TERMINAR LA JUGADA COMO PUNTERIISQUIERDO. SE VIENE COLOMO ANI ¿NO? ME PARECE EN FRANCIA. SÍ. SE VIENE EL HOMBRE DE LEIN TRACKS FRANFORT. EL JOVENCITO. EN LUGAR DE DEMBELÉ. EL NÚMERO 12 EN LA ESPALDA. EL 12 DE TITÍ EN RÍ. POR EJEMPLO. 23 AÑOS. PARA RECIENTEMENTE INGRESADO. SACA LA PELOTA DE CABIZAS. BUENA RESPUESTA. PRESIONABA BUCLAL. SACA CUNDÉ. ESTAMOS YA LLEGANDO A LOS MINUTOS FINALES. CON ESTE RESULTADO FRANCIA FINALISTA. LO COMPARTIMOS AQUÍ EN EL BITE. POR DIE SPORTS. Y SE VIENE CON LA PELOTA. FOFANAY. TOCA PARA EMBAPÉ. VA FRANCIA. VA FRANCIA. ATENCIÓN LA TIENE. TURAN SE METIÓ AL ARIA. Y ESTÁ TURAN. TOCÓ ESE ATRÁS PARA EMBAPÉ. PASÓ FRENTE ANRABÁ. EMBAPÉ. QUE LOCURA. EMBAPÉ. LE PEGÓ. ALLÍ ESTÁ. VIENE GOL. 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 SÍ, 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 SÍ. DE FRANCIA, DE FRANCIA, DE FRANCIA. GOL. GOL. DE FRANCIA. RECIENTEMENTE INGRESADO. JUGADÓN DENTRO DEL ÁREA. DEMBAPÉ. PARA EMPUJARLA. LLEGÓ RANDAL. Y AHORA. GANA FRANCIA 2 A 0. CADA VÍS MÁS CERCA DE LA FINAL DEL MUNDIAL FRANCIA. CON LA 12 DE TITÍ EN RÍ. FRANCIA ES ESTO. RECUPERACIÓN DE PELOTA. CHOAMENÍ. LA PROYECCIÓN DE FOFANÁ. PIDE EMBAPÉ. AHÍ RECIBE. TIENE LA POSIBILIDAD DE JUGAR. CON TURAM. LO HACE. PERO TOCA Y SE QUEDA. SE OFRECE COMO ALTERNATIVA DE PASE. DESPUÉS BAILOTEA SOBRE 4. ESTÁ POR EL LADO PUESTO. COLO MOANÍ EN LA PRIMERA QUE TOCA. HAÍA ENTRADO PARA DEFENDER. PARA AYUDAR A CUNDÉ EN LA CUSTODIA DEL LATERAL DERECHO. PERO FRANCIA ESTABA ATACANDO. Y EN SU PRIMERA INTERVENCIÓN SELLA EL 2 A CERO. HAÍAMOS DICHO LO MEJOR DE MARROECOS HABÍA PASADO. FRANCIA AGUANTÓ, RESISTIÓ. Y DESPUÉS VOLVIÓ A LLEVAR EL PARTIDO A SU TERRENO. ESTAMOS CADA VEZ MÁS CERCA. DE UN FRANCIA-ARGENTINA COMO HACE CUATRO AÑOS Y MEDIO EN CASÁN. OTRO CONTEXTO. OCTAVOS EN RUSIA. LA GRANDE FINAL Y AQUÍ EN CATAR. CON ESTE GOL SON 100 DÓLARES MÁS QUE DIRECTIVI. 100 DÓLARES MÁS QUE DIRECTIVI DONA. LA FUNDACIÓN POWER CHAIR. GANA FRANCIA. GANA FRANCIA 2 A 0. Y CON ESTE RESULTADO FRANCIA. CON ARGENTINA EL DOMINGO. EN LA GRAN FINAL DE LA COPA DEL MUNDO. SALE MARROECOS. HAKIMI. VA TOCANDO LA PELOTA. 10 MINUTOS FINALES. ANRABAD. LA DEJABA PARA UN AJE. AHÍ LA TIENE ANRABAD. LLEVANDO LA PELOTA POR EL CÍRCULO CENTRAL. VA PASANDO POR LA DERECHA HAKIMI. VA MARROECOS. SOÑANDO UN GOL PARA IR A BUSCAR EL MILAGRO. BAJANDO LA PELOTA. LA PELOTA. LA PELOTA. LA PELOTA. EN LA PRIMERA PARTE. EN LA PRIMERA PARTE. EL 1 A 0. EN LA PRIMERA PARTE. LA PELOTA. CáE. TIRO LIBRE. PARA FRANCIA. QUEDAN 9 MINUTOS. Y EL DOMINGO ARGENTINA. FRANCIA CON ESTE RESULTADO. FRANCIA ES EL PRIMER CAMPEÓN DEFENSOR QUE LLEGA A LA FINAL. DESDE BRASIL EN EL 98. HABÍA GANADO ESTADOS UNIDOS. LLEGÓ HASTA LA FINAL. SE ACUERDA EN EL EXPEDIENTE RONALDO. QUE AL FINAL JUGÓ. VICTORIA FRANCESA PARA EL PRIMER TÍTULO EN EL ESTAD DE FRANCE. DOS GOLES DE SIDAN EN EL PRIMER TIEMPO. EL DE MANU PETIT SOBRE EL FINAL PARA EL 3-0. ESA FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE UN CAMPEÓN DEFENSOR LLEGÓ A LA FINAL. MBAPÉ. SE QUEDÓ MBAPÉ. AHÍ LA TIENE MBAPÉ. LLEVANTANDO LA MANO. ENCONTRAR ESPACIO FRANCESA. BUEN CAMBIO EL DE TURAM. LLEVANTANDO. 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 ESE MÁS INFLUyENTE EN EL RESULTADO. EL DE MARCUS TURAM EN EL JUEGO. AQUÍ TIENE LA PELOTA PARA ANA. ESTÁ GANANDO FRANCIA 2-0 AMIGOS Y AMIGAS. ESTAMOS EN EL BIKE CON JUAN PABLO. Y LA VICTORIA DE FRANCIA QUE LE PERMITE POR AHORA SER FINALISTA. ESPERA ARGENTINA. EN LA GRAN FINAL DE LA COPA DEL MUNDO. AHÍ ESTÁ GRIESMAN. TOCA LA PELOTA PARA COLUMBO ANINO. LA SACÓ DEL CHIPPY PARA AFUERA. Y A LATERALES DE MARCUS. LA VA DEJANDO EL YAMIC. UNA GÉ. CONDUCE UNA GÉ. ABIERTO Y POR LA DERECHA. PIDE LA PELOTA SIYEJ. SERÍA GUS EL PRIMER PARTIDO CON VAS INVICTA PARA LORIS. EN REALIDAD CONTRA TÚNES ATAJÓ MANDANDA. EXACTO. DARI. PELOTA PARA EL SECTOR ISQUIERDO. ARRANCA POR ALLÁ. SE VIENE. OTRA VEZ CON EL BALÓN ABDE. TOCABA ABDE. AHORA CAMBIANDO A ABDE. PARA HAQUIMI NO. AFUERA DERECHITO. LATERAL DE FRANCIA. DIRECTIVITO OFRECE MUCHO MÁS QUE DEPORTES. TENEMOS UN CANAL EXCLUSIVO CON SERIES INTERNACIONALES. DOCUMENTALES DE ACTUALIDAD. CONCIERTOS ÚNICOS Y VARIEDAD EN PELÍCULAS. DESCÚBRELO ON DIRECTV. CANAL 201 Y 1.201 TAMBIÉN DISPONIBLE DONDE CUANDO Y COMO QUIERAS POR DIGO. EXCELENTE LA JUGADA DE TURAM. AGUANTANDO, ATRAYENDO A DOS JUGADORES PARA DESPUÉS HABILITAR A EMBAPÉ. Y POR EL LADO OPUESTO, COLOMO ANÍS ENCUENTRA CON EL REGALO. FALTA, FALTA, FALTA DE CORATE. BOSCABA LA PELOTA, COBRALA. AHORA SÍ, VUELVE ATRÁS. Y TERMINA MARCANDO LA INFRACCIÓN. AHÍ TIRO LIBRE. PERFECTO EL ÁRBITRO. COMO MARCA EL REGLAMENTO. RETROTRAY LA ACCIÓN. MARCA LA FALTA. TIRO LIBRE. ESTÁ PARA PEGAR LA SIGUE. BANDERAS ARRIBA. LOMAR ROQUÍES CASI ARMANDO UN PABILLÓN ROJO ATRÁS DEL ARCO. DEFENDIDO POR LORIS CON TODAS LAS BANDERAS LEVANTADAS. ESTÁ GANANDO FRANCIA. CON ESTE RESULTADO FRANCIA FINALISTA. ESTÁ PARA PEGAR LA SIGUE. ALSA LA MANO POR EL SEGUNDO PARO. PIDIENDO, BUSCANDO EL CABESAZO. UN GOL PARA SEGUIR SOÑANDO AL YAMIQUE. AHÍ ESTÁ. ¿QUÉ PASA? SE MANUTEAN TODOS. SE LA AGARRÓ DARI. LO DE EL YAMIQUE ES CON ATÉ. Y GRIESMAN SE METE EN EL MEDIO COMO PARA CALMARLO. SI EL ÁRBITRO MIRA. BUENO, PARTIDO DETERIDO. NOS VAN A QUEDAR 6. 16 MINUTOS FINALES EL ÁRBITRO QUE LO LLAMA. VENGA PARA ACÁ. LE DICE EL YAMIQUE. CON ÉL Y CON BARANA. BUENO, AHORA SÍ. LE PEGARÁ A SIGUEJ. LLEGARÁ EL TIRO LIBRE PARA LOS BARROQUÍES. ALLÁ VA BARRUECOS. QUE YA HIZO HISTORIA. LLEGANDO A SEBIFINALES. PERO QUIERE SEGUIR SOÑANDO. VA AL CENTRO. AL ÁBIA DE SIGUEJ. SACA LA PELOTA FLOJITA. RIVI DE CABEZA GRIESMAN. GANABA DE CABEZA. QUEDA POR ESTE NADO MOMENTÁNAMENTE RANDAL COLOMOANI. TOCABA A TIATALA. LA PELOTA PARA MARRUECOS. UNAJE. Y VOLVE A PEGAR EN COLOMOANI. Y VA A CUBRIR LA DEL YAMIQUE. Y A PREPARARSE EL DOMINGO. ARGENTINA EN LA FINAL. POR AHORA. CON FRANCIA. KINSLEY COMAN HABÍA ENTRADO EN TODOS LOS PARTIDOS. Y ERA LA OPCIÓN DE CAMBIO MÁS FRECUENTE. CUANDO SE TRATABA DE REEMPLAZAR A DEMBELÉ. Y SE LA JUGÓ POR COLOMOANI QUE HABÍA SIDO TITULAR Y DE DELANTERO. OCUPANDO EL FRENTE DE ATAQUE CONTRA TÚNES. Y MIRA CÓMO LE SALIÓ. PRIMERA PELOTA GOL. ENRABAD. TOCANDO LA PELOTA PARA SIGIEJ. OTRA VEZ CORTO. JUEGA. RECIBE HAQUIMI. LA PIDA ENRABAD. LA BUSCA ADENTRO UN AJE. PICABA. BUSCANDO BALÓN CORTO. ABDE. LA BAJA. ATIATALA. LA TIENE YAMIQUE. LA TIENE MARRUECOS. AMIGOS Y AMIGAS. ESTÁ GANANDO FRANCIA. ESTÁ LLEGANDO A LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO. ESPERA ARGENTINA. VA AL CENTRO DE ATIATALA. LA ARIA BIEN. TURÁN. EL CABESAZO DE A BUCLAL. SIGUEJ. 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 MIRÁ TURÁN. MUY BIEN. Y LO FESTEJA. MUY BIEN. EN LAS DOS ÁREAS, JUAN PABLO. MUY BIEN. SAQUE DE ARCO. SU PAPÁ, LILIAM, FUE CLAVE EN LA SEMIFINAL DEL 98. HIZO LOS DOS GOLES CONTRA CRUACIA. HABÍA EMPEZADO GANANDO CON EL GOL DE ZÚCAR. Y EL TERMINA SIENDO CLAVE EN OTRA SEMI. AHORA EN 2022. EL ÚLTIMO CAMPEÓN DEFENSOR QUE LOGRÓ REPETIR FUE BRASIL. HACE 60 AÑOS. 58 SUECIA. CON PELEI GARRINCHA. 62 CHILE. PELEI JUGÓ LA PRIMERA RONDA. SE LASTIMÓ. FUE AMARILDO CLAVE JUNTO CON MANÉ GARRINCHA. PARA DARLE A BRASIL ESE BICAMPEONATO. Y EL ÚNICO EUROPEO EN GANAR DOS SEGUIDOS FUE ITALIA. 34 Y 38 CON VITORIO POZZO. ES FALTA. ES INFRACCIÓN. LA FALTA. SOBRE SIGUE HAI TIRO LIBRE PARA MARRUECOS. HAI TIRO LIBRE PARA MARRUECOS. PASA EL TIEMPO. SE VA EL PARTIDO. ESTÁ GANANDO FRANCIA. POR AHORA ARGENTINA. ARGENTINA YA ESTÁ. PERO POR AHORA FRANCIA, QUE ESTÁ GANANDO 2 A 0. A FRANCIA NO LE IMPORTA DEFENDERSE EN LOS ÚLTIMOS 15 METROS. SI TIENE QUE REGAR SU PROPIA ÁREA CON 8 O 9 FUTBOLISTAS LO HACE. BARAN Y CONATÉ SACARON TODO. Y EN LAS POCAS VECES QUE DEBIÓ INTERVENIR LORIN LO HIZO CON SU HABITUAL SUFICIENCIA. Y EN OTRAS PUEDE CORTAR MÁS ADELANTE CON CHUAMENY, FOFANÁ, GRIESMAN, QUE SIEMPRE AYUDA. NO LE INTERESA SER PROTAGONISTA A FRANCIA. CONTROL DE FRANCIA PASA POR OTRA COSA, LOS DETALLES. A VECES NI SIQUIERA LOS ESPACIOS. Y NO TIENE PROBLEMA EN HACERLO AHÍ. TOCABA MAL A TIÁTALA. SI TE LO CUENTA, TE LO EXPLICA, JUAN PABLO BARSKI. LA PELOTA ATRÁS, SE TERMINA LA COPA DEL MUNDO. PERO, 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 LA FINAL DOMINGO ESPERA ARGENTINA. TREMENDO PARTIDO ANTE FRANCIA QUE GANA 2 A 0. 43 MINUTOS. TOCANDO, PRIMERO FOFANÁ LE VA A QUEDAR A GRIESMAN Y ALLÁ VA FRANCIA. Y ALLÁ SE VIENE FRANCIA CON COLOMO. ANÍ AUTOR DEL SEGUNDO, CAYÓ UN AJE MARROECOS. SE TOMA EL TOMISO ISQUIERDO EN LA MITAD DEL CAMPO DE JUEGO. TIENE LA PELOTA CUNDÉ. TIENE LA PELOTA FRANCIA. TIENE LA PELOTA FRANCIA. SE ACERCA LA VICTORIA FRANCIA. ESTÁ GANANDO 2 A 0. TE HORNÁNDEZ. ATRÁS. ATRÁS. Y SACA ESTE LARGO ZURDAZO. ANTE LA PRESIÓN CERCANA DE BUCLAL. Y LA PELOTA PICA. Y SE VIENE TURÁN. Y SE VIENE TURÁN. Y GANÓ DARI. JUSTITO. LO PASABA. EL BALÓN RECIENO A HAKIMI. SALE MARROECOS. ANRABAT. LA PIDE POR LA ESQUIERDA. SE VIENE ANRABAT. TOCA LA PELOTA PARA UN AJE. AHÍ MARROECOS. EL YAMIC. 44 MINUTOS. ANRABAT. VA MARROECOS. SE VIENE ANRABAT CON LA PELOTA. FUERA DE JUEGO. AHÍ VA MARROECOS. Y HASTA AHÍ LO DEJA LLEGAR FRANCIA. Y HASTA AHÍ LO DEJA ATACAR FRANCIA. VA AL CENTRO AL ÁREA. ATENCIÓN. BUSCA A BUCLAL. LE PEGÓ LORIS. SABÍA FUERA DE JUEGO. DA BUCLAL. SI SÍ. PIRO LIBRE PARA FRANCIA. TODO EL RECORRIDO. DE IZQUIERRA A DERECHA HIZO A BUCLAL. FRANCIA AGUANTÓ. SUPO SUFRIR. TIENE ESE OFICIO A BUCLAL. TIENE TALENTO DEFENSIVO PARA CUBRIR EN LOS ÚLTIMOS 15 METROS. PORQUE HAY QUE SABER MARCAR. HAY QUE SABER DEFENDER. NO COMETER FAULES. NO COMETER ERRORES. Y ESO TAMBIÉN ES PARTE DEL FÚTBOL. MÁS SE DA DE LOS GUSTOS DE CADA UNO. ABSOLUTAMENTE. LE BUSCA A SIGIEG A LA PELOTA. VA GANAR FRANCIA. TOCANDO SIGIEG. SE VIENE HAMDALÁ. PICA POR LA DRIP. SIGIEG. PELOTA PARA ÉL. SEIS MINUTOS MÁS HACE LOS 51. VAMOS. YA SUPERAMOS LOS 45 DE ESTE SEGUNDO TIEMPO. LATERAL PARA FRANCIA. SEIS MINUTOS. Y FRANCIA CERA FINALISTA. ESPERA ARGENTINA. FRANCIA 40% DE POSESIÓN. 14 REMATES. TRES CONTRA LOS TRES CAÑOS. DOS GOLES. MARRUECO 60%. OCHO TIROS TOTALES. DOS CONTRA LOS TRES CAÑOS. Y AHÍ APARECÓ HUGO LORIS. BRAVISIMO MARRUECO. MARRUECO ES PARA SACARSE EL UNA ACTUACIÓN HISTÓRICA. PARA EL CONTINENTE. PARA EL MUNDO ÁRABE. POR SUPUESTO PARA EL PAÍS. PRIMER SEMIFINALISTA AFRICANO. PRIMER SEMIFINALISTA DEL MUNDO ÁRABE EN CATÁR. QUE QUEDA EN OTRO CONTINENTE. PERO POR SUPUESTO HAY MUCHOS PUNTOS DE CONTACTO. MÁS ALÁ DE LA TRISTEZA, DE LA DESILUSIÓN. LO DE MARRUECO ES PARA SACARSE EL SOMBRERO. CHAPÓ. LÁGRIMAS DE LOS CHICOS EN LAS TRIBUNAS. QUEDARÁ ESO. CUANDO EL TIEMPO PASE QUEDARÁ LA HISTORIA MARCADA Y ESCRITA POR LOS MARRUQUÍES. LLEGANDO A SEMIFINALES. LA FINAL DEL MUNDIAL LA JUGARON ARGENTINA Y FRANCIA. ESPERA ARGENTINA EL DOMINGO. EL GANADOR ESTÁ GANANDO FRANCIA. Y SERÁ EL DOMINGO. SE VIENE CON LA PELOTA EMBAPÉ. ESTAREMOS POR SUPUESTO CON TODO NUESTRO EQUIPO. CON UN ENORME PERIODÍSTICO. EQUIPO PERIODÍSTICO. DESDE NUSHAIL. EMBAPÉ. TURAM. EMBAPÉ. Uy, EL CAÑO. EMBAPÉ. PASÓ DE LARGO ANRABATI. UN CAÑO HERMOSO. SE METIÓ AL ÁREA. LUEGO. DE LAS PELOTAS, Y HACIMI AL PISO. TERMINA RECUPERANDO LA PELOTA. Y SALE CON ELLA. MARROCKOS. LAMBIS DE LEJOS SIIEX. TOCABA LA PELOTA Y LE VA A QUEDAR PRIMERA BUCLAL, DESPÉS A SIIEX. SACATEO. SACATEO, SE PIERRA AFUERA. CUATRO MINUTOS FINALES. 27 VECES. SE FUE AL DESCANSO FRANCIA. MUNDIALES ARRIBA. EN EL MARCADOR. EN EL DÍA. EN EL DÍA. 26 VICTORIAS, UN EMPATE. SÍ, ES. SÍ ES, MAMITA. CHÚ AMENITO, TOCA LA PELOTA ATRÁS. SACA DESDE EL FONDO. SERÁ FINALISTA FRANCIA. QUÉ PARTIDO EL DOMINGO. QUÉ PARTIDO EL DOMINGO. BRAZO ENORME A TODOS EN TODO EL CONTINENTE. UN EQUIPO SUDAMERICANO, SELECCIONADO SUDAMERICANO, REPRESENTANDO AL CONTINENTES EN ARGENTINA. FRENTE A FRANCIA. TOCANDO LA PELOTA. PRIMERO A BUCLAR LA VIENE LLEVANDO SIEG. MUY BUEN PARTIDO. TOCÓ PARA ANRABÁ. ALZA LA MANO POR EL ÁREA. LE PEGÓ ABDEL REBOTE. VIENE DE FRENTE JAKIMI. LE PEGÓ UNAJE. CÓRNER. TREMENDO MUNDIAL. TREMENDO MUNDIAL. NO, NO DA MÁS. EMOCIONA. PIDE EL CAMBIO. SÍ, SÍ. EMOCIONA UNAJI. Y GRIESMAN OTRA VEZ DE CENTRAL. DESPEJANDO DE CABEZA. YA LO HICIERON RAPIDITO PARA ANRABÁ. CON TODO. CON VALENTÍA. VA MARRUECO. CENTRO. EL REMOTE LE VA A QUEDAR A UNAJI. NO DA MÁS. SACÓ EL JURDAZO. NO LE PUEDE PEGAR CON LA DERECHA. UNAJI. NO DA MÁS. NO AGUANTA MÁS. UNAJI. VA A GANAR FRANCIA DE CAMISA. QUEDA COMO ÚLTIMO. TOCANDO FRENTE A LA MARCA. DE COLO MUANÍ. DEL AUTOR DEL SEGUNDO. EN EL PRIMER TIEMPO. LA PRIMERA QUE TOCÓ. METÓ EL SEGUNDO DE FRANCIA. SE VIENE A TIALÁ. ATENCIÓN. ALLÁ VA TIALÁ. LLEVANDO LA PELOTA MAGA PARA UN LADO. LA DEJÁBA OTRA VEZ. ESPERA. HAMDALÁS EN LA CENTRO. PRIMER PALO. VIENE ATRÁS. LLEGANDO UNAJI. ANTICIPÓ. LO TIENE UNAJI. EL DESCUENTO. VIENE. LORIZ ABAJO. LORIZ ABAJO. DICE QUE NO MARRUECO. LORIZ ABAJO. 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 LO VA A GANAR FRANCIA. SE VA LA HISTORIA. PROVIDENCIAL CUNDÉ TAMBIÉN. LE LLEGÓ. HASTA LA LÍNEA DE GOL. Y NO LO PUEDO TORCER. NO LO PUEDO TORCER. DEFENSAS HEROICAS DE CUNDÉ. CONATÉ. BARAN. PARA SER CAMPEÓN TENÉS QUE GANARLE A TU RIVAL EN LA FINAL. PERO PARA SER CAMPEÓN LE TENÉS QUE GANAR AL CAMPEÓN DEFENSOR TIENE MÁS ENCANTO. SÍ. OBVIO. SÍ. VA LA PELOTA AL ÁREA. Atención. EL REBOTE LE QUEDÓ A TIALA. NO VA. NO VALE. AHÍ AFUERA DE JUEGO ANTES. DEJAMOS LA COMPANÍA. SÍ CUANDO TIRAMOS LA CHINENA POR EL ÁREA. A BUCLAL. BUSCANDO EL CINTRO. LEVANTA LA BANDERA. ALBERTO MORÍN EL MEXICANO DE ESTE LADO. HAY TIRO LIBRE PARA FRANCIA. AMIGOS Y AMIGAS SE VA EL PARTIDO. SE TERMINA LA HISTORIA. CON ATÉ PENDIENTE DEL NUEVE. TURAM ALGO DISTRAÍDO AHÍ. Y TERMINA EVITANDO EL GOL KUNDÉ. DESPUÉS DE LA BOLEA DE UN AJI. EL DESVÍO. Y LA SACA KUNDÉ. LE QUEDA AHÍ. Y REACCIONA PARA DARLE DE PUNTA. O SEA, SALÍS CAMPEÓN, GANÁS LA FINAL. PERO VAS A TENER AL DEFENSOR EL TÍTULO. Y HABRÁ UN TRI CAMPEÓN EL DOMINGO. O FRANCIA O ARGENTINA. EXACTAMENTE. SÍ SEÑOR. Y LA FRANCIA FINALISTA SALE. JAQUIMI. ARGENTINA VA A JUGAR LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO CON FRANCIA. LA TRIBUNO SE VA A TERMINAR EL PARTIDO. INSTANTES FINALES. LA TRIBUNO. ENORME MUNDIAL DE MARRUECO. CONMOVEDOR MUNDIAL DE MARRUECO QUE JUGARÁ EL SÁBADO EN EL JALIFA. POR EL TERCER PUESTO FRENTE A CRUACIA. UNAJI. REPITE EN EL DUELO DE LA FASE GRUPO. CERO A CERO. SÍ SEÑOR. LLEGARON A LAS SEMIFINALES. LOS DOS CLASIFICADOS DEL MIMO GRUPO. SE VIENE OTRA VEZ A ANRABAD. ANRABAD DE GRAN MUNDIAL. PERDIÓ UNA PELOTA. METE LA MANO. PELEABA. QUE SÍ DICE EL ÁRBITRO. TIRO LIBRE PARA FRANCIA. HAY TIRO LIBRE PARA FRANCIA. SERÁ EL RIVAL DEL SELECCIONADO ARGENTINO. SEGUNDOS FINALES. MIRADO SU RELOJ EL ÁRBITRO. AMIGOS Y AMIGAS. FINAL DEL PARTIDO. FRANCIA. ES EL RIVAL DE ARGENTINA. ARGENTINA JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL. FRANCIA. HA GANADO EL CAMPEÓN DEFENSOR. FRANCIA. EXPONE SU CORONA. FRANCIA DEL DOMINGO. EL LUZAI EL FRENTE ARGENTINA. HA GANADO FRANCIA 2 A CERO. TEO HERNÁNDEZ EL PRIMERO. EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO. LLEGÓ COLOMOANI. FRANCIA 2. MARROECOS CERO. QUÉ IMÁGEN ESA. QUÉ IMÁGEN ESA. Sí, fueron compañeros, Regragui y Giroux. De ahí el abrazo cuando recién empezaba la carrera de Olivier Giroux. Bravo Marruecos, valiente, atrevido, pero Francia te gana. ¿Qué juega Francia? A ganarte. Con la jerarquía en las áreas. A veces se elabora más y mejor, pero en las áreas es muy fuerte. En la contraria, con Mbappé, Giroux y hasta un mediocampista como Chuamení o un lateral como Teo Hernández capaz de hacer el golazo que hizo. Y atrás, y atrás, todos defienden, todos la sacan. Loris es el último recurso y esto también vale en el fútbol. Regragui uno por uno va saludando a sus jugadores. Francia-Argentina, para salir campeón hay que ganarle al campeón. Y ¿sabés qué? Está buenísimo el desafío. A mí me encanta. Está buenísimo el desafío. A mí me encanta. Para salir campeón, ahí tenés. Le vas a tener que ganar al campeón. Es una final... Al que defiende el título. Claro, claro que sí. Mbappé-Messi, París-San Germán, Catar, hay muchas cosas para hablar de acá hasta el final de la espera. Francia buscará ser el primer bicampeón en 60 años. Argentina quiere ganar la tercera, quiere ser campeón mundial. Y que Leo Messi, el más grande de todos, levante la copa. La mesa está servida. Era una final soñada. Y la tenemos. Para salir campeón, hay que ganarle al campeón. Ahí está. Vayan por lo suyo. Queridos jugadores del seleccionado argentino. Tener al campeón enfrente te enaltece todavía más. Bravísimo Marruecos. En otra fiesta del fútbol. En otro partido extraordinario que nos deja un mundial muy pero muy bueno. Argentina-Francia en la final. Argentina-Francia en la final. Saludando de James.